Gobierno de Navarra. Nafarroaco, Gobernua. Egunon, buenos días. Retomamos otra vez las sesiones de estas jornadas de transparencia y buen gobierno que venimos desarrollando desde el día de ayer. Antes que nada, indicar que teníamos prevista ahora una ponencia, publicidad activa, instrumentos para su evaluación y control por los órganos garantes por parte de Daniel Zerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, que no va a poder asistir por un problema de salud. Como os podéis imaginar y como ya le conocéis, desde luego se ha brindado a que la va a preparar, la va a grabar, nos la va a mandar y la vamos a poner a disposición de todo el mundo que está siguiendo las jornadas. O sea que, además, era muy interesante todo el sistema de evaluación que se está haciendo por parte del comisionado de Canarias y que algunos otros consejos de transparencia estamos trabajando también para incorporarnos a esa labor de evaluación, de cumplimiento de la publicidad activa. En concreto, el Consejo de Transparencia de Navarra también tenemos previsto realizar un piloto con aquellas entidades locales y gobierno, entidades locales de una población importante, tener una prueba piloto con 10, sobre todo para que vayamos conociendo un poco cómo es esta dinámica. Así que agradecer de todo corazón a Daniel toda su disposición, que la ha tenido hasta hace cinco minutos que me ha llamado porque quería venir si no era a las 9, a las 12. Entonces, bueno, pues agradecer desde luego, como siempre, a Daniel y nada, vamos a continuar. Entonces, porque también quiero agradecer a los dos siguientes ponentes que han tenido la amabilidad de estar aquí puntualmente para las 9 y adelantar un poco la sesión. Así que hoy veremos un poco todos los tiempos un poco adelantados. Podremos igual, si tenemos un poco de suerte, finalizar la jornada también a una hora más próxima. Bien, pues vamos a entrar entonces en este momento a la ponencia Transparencia en las pequeñas entidades locales, problemas y posibles soluciones. Creo que es un tema que nos interesa a todos. Desde luego, en Navarra también tenemos un conjunto de entidades locales muy pequeñas, pequeñísimas, de muy pequeña población, además dispersa, con lo cual nos interesa sobremanera esta cuestión. Tenemos para ello dos personas que creo que son referentes y que sin ellas no tendría mucho sentido esta ponencia, para que estuviéramos hablando sobre ello. Me acompaña a mi derecha Joaquín Meseguer Llebra, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Acceso a la Información de la Red de Entidades por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es el secretario ejecutivo de la Capital Español de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional. Y yo diría, me atrevo a decir una cosa más, es que es el látigo permanente, amable, para que los componentes de los grupos de trabajo, de transparencia y de participación cumplamos debidamente, no sé si en hora, pero si al final llegamos y cumplimos, ¿no? Pero bueno, es el, como digo, el látigo amable. Gracias Joaquín por estar, como siempre. Y Berta, Berta Enrique Cornago, ya la conocéis también, es la secretaria general de la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, asesora jurídica de la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Desde el 2016, como he dicho, es secretaria general de la Federación y es vocal desde que se constituyó, desde que se creó el Consejo de Transparencia de Navarra. Es compañera mía en las sesiones de Consejo y en la elaboración de las resoluciones y acuerdos que adopta el Consejo de Transparencia de Navarra. Bien, entonces, no vamos a perder más tiempo en presentaciones, como decía ahí Ranabel, no hay que perder el tiempo, vamos a entrar en materia. Así que, Joaquín, cuando quieras. Muchas gracias, Isiar, y buenos días a todos, a todas. Lo del látigo amable ha sido estupendo, o será porque sois masoquistas, porque lo de un látigo y amable, eso es porque el que recibe el latigazo dice, qué gusto, ¿no? Nada, gracias por eso de la amabilidad más que por el látigo. Y, bueno, en los grupos de trabajo, y yo siempre digo que el apellido del grupo es siempre trabajo, pues es una labor ardua e intensa, complicada, más que nada porque todos tenemos otras cosas que hacer, no diríamos que nuestro trabajo principal es otro. Y parte de nuestro tiempo libre, el poco que tenemos, encima lo entregamos y sacrificamos en favor de una labor que también está bien que lo sepa todo el mundo. No está retribuida, al menos no está retribuida económicamente, pero sí por la satisfacción que supone el hacer un trabajo que entendemos va a reportar y va a generar un beneficio en aquellas entidades locales que tienen menores recursos, que pueden comprometer menor tiempo o medios, diríamos, para este tema, para la transparencia, para la rendición de cuentas, para el gobierno abierto, que son temas que para nosotros son tan importantes. Yo siempre digo que el gobierno abierto o la transparencia en concreto es tan importante que toca, diríamos, el alma de las organizaciones. Podemos intentar gestionar mejor nuestros contratos, gestionar mejor nuestras subvenciones, pero realmente cuando uno habla de gobierno abierto, del alma, de la pulsión, diríamos, interna de las organizaciones, de cómo uno quiere que le reconozcan, cómo quiere que los demás le vean, como quiere que le sientan, pues estamos hablando de cuestiones que son esenciales, que conforman, diríamos, la forma de ser y de aparecer ante los demás, y por eso son tan importantes, son estratégicos y, como digo, tocan esa fibra, ese alma y ese corazón de las organizaciones, que también lo tienen, como todos los que trabajamos en las organizaciones. Muchas gracias a Juan Luis, al Consejo de Transparencia, al Gobierno de Navarra, Joseba y Sillar, que estoy encantado de que sigáis en estos temas, en un momento en el que hay mucho cambio de responsables de transparencia en nuestro país, motivado por las elecciones autonómicas y todos los que llevamos ya casi todo el tiempo de la transparencia en España, al menos desde que se empezó a hablar formalmente o a través de las normas, pues apreciamos mucho que aquellos que han empezado la senda y que ya saben de qué va esto, que algunas veces es complicado, lleva su tiempo enterarse de qué va, pues sigáis en la brecha y sigáis ahí también empujando y convenciendo a los que todavía no lo están de que esto es realmente importante y determinante. Y gracias sobre todo por poder venir aquí y reencontrarse con tantos amigos que ya hemos ido haciendo a lo largo de tantos años en este, como se dice ahora, ecosistema de la transparencia y de conocer o reconocer algunos que hacía tiempo que no nos veíamos como Javi, Javi de Vega, que es una de las buenas cosas que tiene esto, encontrarse con gente que trabaja en sociedad civil, en organizaciones que realmente pues tiran y presionan y nos lo ponen complicado a las administraciones públicas para que no podamos evitar tener que hablar de transparencia. Bueno, yo tengo intención de hacer una intervención no muy extensa, digo tengo intención porque al final siempre nos enrollamos y a los que nos gusta hablar y conversar, pues al final lo que intentamos hacer en cinco minutos acaba siendo media hora y sobre todo dejar tiempo para el debate y teniendo en cuenta que aquí estáis alumnos, alumnas creo de la universidad que imagino trabajáis también en estos temas o a lo mejor todavía no habéis empezado a hacerlo, pero es importante que empecéis a conocer que esto es realmente importante en las administraciones públicas, pues dejemos un tiempo para el debate, para preguntar y sin ningún pudor, ni estamos aquí poquitos, imagino que a lo mejor al otro lado hay muchos más, pero la presión diríamos de la presencia física es menor y yo creo que sería bueno poder entablar una conversación. Bueno, Berta, encantado también de estar contigo, hacía tiempo que no nos veíamos desde la última vez que estuvimos aquí y compartimos las inquietudes y preocupaciones de la transparencia en el ámbito local, que es el tema sobre el que nos toca hablar. Yo casi empezaría, cuando lo pienso bien me cabreo y entonces tengo que pensarlo menos para no cabrearme tanto, pero casi empezaría diciendo que las entidades locales tienen que estar dentro del ámbito de aplicación de la normativa de transparencia, de la rendición de cuentas y tienen que estarlo, no digo a la misma altura quizá, que cualquier otro sujeto, y lo digo hablando del elenco diríamos o el abanico de obligaciones que les tienen que resultar aplicables, pero sí obviamente como un sujeto más. En los debates que hemos tenido en el grupo de trabajo que se ha constituido en el Foro de Gobierno Abierto para proponer modificaciones de la ley estatal de transparencia, ha habido que oír, y yo pensaba no tener que oírlo en ese grupo tan reducido de personas que teníamos ese encargo o tarea tan importante de proponer cómo modificar la ley estatal, aún todavía se ha oído de, vamos a sacar a las entidades locales del ámbito de aplicación de la ley porque están ahogadas, tienen dificultades para aplicar la normativa, pero vamos a sacarlas o no aplicarles ninguna obligación en cuanto a publicidad activa. A mí me parece, lo tengo que decir, de una irresponsabilidad absoluta en la medida que obviamente las entidades locales, como cualquier otra administración, son administraciones públicas, gestionan recursos públicos, ejercen competencias obviamente públicas y con sus decisiones impactan en la vida de todas las personas que viven en esos entornos territoriales. Entonces, decir que las entidades locales son otra cosa distinta cuando son igual que otros, al menos en su configuración, en sus potestades, en sus responsabilidades, decir que al tener pocos medios vamos a dispensarles o excusarles de cumplir con cualquier requisito o exigencia de rendición de cuentas me parece como mínimo una responsabilidad. Dicho esto, y defendiendo desde luego en mi opinión que tienen que estar, igual que otros sujetos públicos, incluso privados, pero que se acercan a lo público por los fondos públicos que reciben o por los contratos que gestionan en nombre de las administraciones públicas, dicho esto, y defendiendo que obviamente estén en ese ámbito de aplicación, si efectivamente hay una serie de dificultades que ponen en entredicho, diríamos, o hacen más complicado que en otros casos el cumplimiento de términos de obligaciones de publicidad activa o de transparencia, pues habrá que ayudarles. Es decir, que sí, y si necesitan ayuda, pues vamos a apoyarles o vamos incluso hasta a modular, diríamos, adaptar, dulcificar o, diríamos, rebajar algunas obligaciones que quizá en el entorno local no son tan trascendentes o tan decisivas como puede serlo cuando hablamos de administración del Estado, administración de las comunidades autónomas. Quizá el problema no resida en la gestión del derecho de acceso a información pública en la medida que la tramitación, diríamos, que está pensada en la ley estatal, en la ley básica o desarrollada por las leyes autónomicas, diríamos que no presenta especiales dificultades cuando hablamos, obviamente, de la aplicación de ese procedimiento en una entidad local grande o otra administración pública como Estado o comunidad autónoma y una entidad local pequeña. Por otra parte, es razonable, y así las estadísticas también lo demuestran, el grado de solicitudes de acceso, el número de solicitudes de acceso a información pública en las entidades locales es pequeño y en las muy pequeñas es muy pequeño. Es decir, todo esto es proporcional. El Ayuntamiento de Madrid puede tener 2.000 solicitudes o 2.500 solicitudes al año, pero seguramente un municipio menos de 5.000 habitantes tiene una, dos o tres al año. Es decir, que no se puede cumplir con ese volumen de solicitudes de acceso cuando seguramente también se acometen otro tipo de cuestiones o tareas, labores en las entidades locales pequeñas que tienen menos relevancia, yo creo que tampoco es muy responsable. Entonces, el problema realmente yo creo donde se centra es en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Esto es de publicar determinados contenidos e informaciones en los portales o páginas web de las entidades locales, que casi todas ellas tienen, tienen uno, es decir, que si no las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares o comunidades autónomas uniprovinciales muy seguramente están detrás intentando dar soporte tecnológico para esas entidades que tienen menores recursos. Es decir, casi todas o todas tienen realmente la posibilidad de publicar o contar mínimamente las informaciones o contenidos a los que están obligados o a los que viniendo del Ayuntamiento de Madrid, cuando uno habla de esto, pues es muy fácil que le critiquen y digan, claro, es que tú vienes del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y cuando vamos de, o hablamos, ¿no? Aquellos que trabajamos en corporaciones que son muy grandes y que en principio parece ser que tienen un volumen de recursos muy importante, pues es fácil que se haga esa crítica. Yo algunas veces, no tengo más remedio que hablar de mi experiencia, algunas veces digo, bueno, en el Ayuntamiento de Madrid el tiempo que yo fui subdirector llegamos a tener 13 personas trabajando en la subdirección de transparencia, ¿no? Teniendo en cuenta que es una ciudad que tiene 28.000 funcionarios públicos, 40.000 si metemos a las empresas públicas con 3.300.000 habitantes, si yo hiciera un cálculo y pensara una persona dedicada a transparencia en una entidad local de 50.000 habitantes, tendríamos en el Ayuntamiento de Madrid, pues en torno a unas 70 personas trabajando en la subdirección cuando eran 13, ¿no? Y llevaban esas 13 personas datos abiertos, registro de lobbies, publicidad activa y derecho de acceso a información pública. Con lo cual, yo suelo decir muchas veces que el problema lo tienen más administraciones grandes que realmente chiquitas, donde el volumen, además de información pública que se genera, es un volumen de información muy pequeñito. Si nosotros vamos a un municipio de 2.000 habitantes, ¿cuántos contratos se suscriben al cabo del año? ¿Cuántos convenios se suscriben al cabo del año? ¿Cuántas líneas de subvenciones o de ayudas se gestionan al cabo del año? ¿Cuántas compatibilidades tiene su propio personal cuando apenas tienen una o dos personas? Probablemente no tendrá ninguna compatibilidad y se la han tenido será una vez en su vida. Es decir, en la práctica tenemos que pensar que todo aquello que en teoría parece que va a abrumar a una entidad local pequeña, en la práctica no tiene por qué suponer mucha carga en la medida que no hay mucho contenido en información pública que publicar. Y esto es así. Cuando uno habla con un secretario interventor de una entidad local chiquita, incluso aquel que lleva una agrupación o que tiene que llevar cuatro o cinco municipios, es verdad que viene a confesarte que tenemos que publicar el presupuesto, en el mejor de los casos si se aprueba y no se ha prorrogado el ejercicio anterior, eso es una vez al año. La ejecución presupuestaria que normalmente se publica cuando ya el presupuesto se ha liquidado, que es una vez al año, tenemos dos contratos menores, no tenemos subvenciones, no hemos suscrito ningún convenio, es decir, el volumen de información pública es muy pequeño en la práctica. Con lo cual, decir que una vez al año, quizá un día dedicarlo a subir los contenidos que tienes que tener elaborados porque te los están exigiendo desde otras autoridades públicas o administrativas, yo creo que simplemente la tarea material de subir un documento, a lo mejor un Excel, a tu propia página web, es saber utilizar un gestor de contenidos que todos al final lo sabemos porque no nos ha quedado más remedio que hacerlo, es hacerlo una vez o dos veces al año. Es decir, yo creo que tiempo y recursos en la mayor parte de los casos, salvo excepciones existen o los hay, y lo único que hay que hacer es darle la importancia que se merece a los asuntos de rendición de cuentas y de transparencia y acabar cumpliendo con ellos, como lo hacemos también con otro tipo de cuestiones. En las entidades locales grandes, igual que en las administraciones grandes, tenemos un problema de volumen de información, de inventario, de custodia, saber dónde está la información, saber en qué soportes están, conservarlos, inventariarlos. Es decir, el problema, en este caso, a lo mejor del Ayuntamiento de Madrid, cuando te piden una información, es primero saber dónde puede estar, quién la puede tener, quién la puede haber generado, dónde está, es decir, localizarla en una entidad local pequeña, puede ser otro problema, pero desde luego saber dónde está la información, pues será en el único sitio donde puede estar, porque no hay, diríamos, una estructura compleja y no hay, diríamos, esa urgencia o esa necesidad de tener que averiguar dónde al menos está lo que se pide. El tema de los medios, pues es un tema recurrente, es verdad que tanto en la FEMP como en la FEMP, en la experiencia que yo tuve como director de transparencia en Castilla y León, donde tenemos más de la cuarta parte de los municipios de España, 2.248 en concreto, el tema de los medios siempre se aduce como, diríamos, la dolorosa, es decir, es que no podemos, no tenemos, pero ni siquiera se reflexiona, ¿no? No me digas que haga absolutamente nada más porque no voy a poder, ¿no? Pero vamos a hablar de qué, ¿no? Es decir, si a ti se te impone una carga nueva de elaborar una información que no existe, yo entiendo que efectivamente eso se puede aducir como un inconveniente, pero cuando lo que tienes que hacer es, diríamos, subir en un gestor de contenidos, una página web, un documento que tú tienes porque es obligatorio que lo tengas, entonces estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Es verdad que el tema del personal es un tema complicado, es un tema acuciante, Berta seguramente lo conoce mucho mejor que yo, es verdad que en muchas entidades locales y entidades locales menores, de acuerdo con la denominación que existe de este tipo de entidades en cada una de las comunidades autónomas, pues es un problema, ¿no? Es un problema significativo, pero tampoco está muchas veces en nuestras manos poderlo solucionar, en la medida que, digamos, el gran funcionario o el alto funcionario de todas las entidades locales, incluso las pequeñas, es un funcionario que llamamos habilitado nacional, un secretario interventor que es seleccionado por la Administración del Estado, es decir, yo tampoco puedo resolver un problema que no está en mis manos cuando tiene que ser otra Administración pública la que lo resuelva, ¿no? En este caso no se trata de ser la culpa a la Administración del Estado, pero todos sabemos que en el ámbito local uno de los problemas graves es la inexistencia de personal preparado suficientemente como para cumplir con este y con otras obligaciones que hay, ¿no? Es verdad que la Administración del Estado está haciendo actualmente un esfuerzo importante, hay convocatorias extraordinarias para la cobertura de este tipo de puestos, Anabel y yo hemos tenido la experiencia este último año de formar en el curso selectivo a secretarios, interventores, tesoreros, interventores y secretarios de entrada y, bueno, esa es una oportunidad excelente, ¿no? También para inculcarles a ellos la importancia de todo esto y seguramente en la experiencia de Anabel y desde luego en la mía, pues podemos decir que es verdad que ellos lo ven todavía esto como, bueno, los mayores lo ven desde luego así y si los jóvenes todavía lo ven con poco convencimiento, pues la verdad es que nos preocupa mucho porque el día que empiecen a trabajar, pues darán importancia a lo que es la confección del presupuesto, la ejecución, los contratos de subvenciones, que está bien obviamente que sea así porque esto es el día a día de la gestión pública local, pero todo esto hay que hacerlo con esa perspectiva, ¿no? De la rendición de cuentas y de la transparencia y esto no supone mayor trabajo, mayor tarea, ¿no? Es otra cosa que hay que desmontar, esto de lo único que me faltaba, ¿no? Tengo que cumplir con la ley, tengo que ser eficaz en mi trabajo y además tengo que ser transparente, te dicen, como diciendo, ya lo único que me faltaba, encima tengo que ser transparente, ¿no? Nosotros muchas veces lo decimos, oye, transparentes hemos tenido que ser toda la vida, si no lo ha sido hasta ahora, pues vamos fatal, vamos muy mal de tiempo, no vamos tarde. El ser transparente con respecto a lo demás que hemos dicho, que es cumplir y aplicar la ley y ser eficaces, pues no supone mucho más trabajo, simplemente darle a un último botón, diríamos que es la salida o la visibilidad, diríamos, de tu trabajo, que todo el mundo sepa lo que haces, en qué momento está la gestión pública de tu administración y dar la posibilidad, obviamente, de que existe ese control escrutinio público-social sobre lo que es la gestión pública. Bueno, problema publicidad activa, efectivamente, quizá este sea el problema, ¿no? No tanto decía el derecho de acceso a información pública. Y aquí nos encontramos, pues con una variedad de situaciones, ¿no? Existe un mínimo común normativo que viene impuesto por la legislación estatal, esto es una serie de obligaciones de publicidad activa que son el mínimo, diríamos, a cumplir por cualquier administración pública, también entidades locales en nuestro país, pero a partir de ahí diríamos que las situaciones varían y cambian mucho, ¿no? Tenemos comunidades autónomas donde las entidades locales no están en el ámbito de aplicación, es el caso, por ejemplo, de Castilla y León, donde las entidades locales, a la hora de ver o analizar cuáles son los contenidos e informaciones a publicar, la referencia que tienen por encima suya no es la ley autonómica, sino solamente la ley estatal, ¿no? Comunidades autónomas donde las entidades locales sí que están dentro del ámbito de aplicación, pero las obligaciones de publicidad activa no se les aplica en toda medida. Entidades locales donde sí que se les aplican todas las obligaciones de publicidad, igual que a cualquier otro sujeto público, igual que a la administración regional, vuelvo a insistir que eso es en teoría, porque cuando uno en la práctica ve lo que hay que publicar, la mayor parte de las entidades locales no generan información pública sobre esos ítems, diríamos, ¿no? Con lo cual es verdad que parece que pueden llegar a estar abrumadas, pero en la práctica los contenidos que van a tener que publicar son los mismos que impone la legislación estatal. Y después tenemos entidades locales cuyas leyes autonómicas dicen que se publicarán todos los contenidos e informaciones relativas a estas obligaciones, respetando la autonomía institucional local, ¿no?, que no sabemos qué significa. Porque yo siempre que veo esa coletilla da la impresión de que es una coletilla que piden las entidades locales o federaciones regionales de municipios y provincias para quedarse tranquilas, pero tú a la hora de aplicar la ley dices, ¿y ahora qué hago? Es decir, este contenido que es obligatorio para ellas, en virtud de su autonomía institucional, que significa que cumplen o no, según convenga o según quieran, según decidan, pues nadie coincide a la hora de justificar o de asegurar qué significa esa coletilla que aparece obviamente en estas leyes autonómicas cuando se trata del cumplimiento de obligaciones de publicidad activa por parte de entidades locales, ¿no? Convendría también que se aclarara, porque si realmente significa que la entidad local cumplirá con esas obligaciones según decida, pues estaría bien decir según decida, ¿no?, no según su autonomía institucional. Esta es una cuestión que apreciamos en algunas leyes autonómicas y que realmente es significativa, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que nos encontramos en este caso, es decir, para dar cumplimiento a estas obligaciones de publicidad activa, y es algo que se aduce reiteradamente, es que el mismo contenido se pide por distintas autoridades, ¿no? Esto es algo que en Castilla y León, en el tiempo que yo estuve, siempre se decía por parte de las diputaciones, estamos hartos de que todo el mundo nos pida lo mismo por distintos canales o cauces, y no ya tanto es ese problema como que se pida lo mismo, pero de distintas maneras, ¿no? Y nosotros hicimos un intento de intentar identificar qué contenidos o documentos se pedían por distintas autoridades o instituciones a efectos de cumplir con sus funciones o trabajo. No llegamos a ser capaces de que nadie nos dijera realmente ese listado, aunque todo el mundo siempre decía que estaban hartos de esto, pero sí que es verdad que probablemente esto sea algo que en algún momento ya hay que acometer. Es decir, si yo al Consejo, Cámara de Cuentas o Rano de Control Externo de las Cuentas le tengo que remitir lo que es mi presupuesto, la ejecución presupuestaria, efectos de sus funciones de fiscalización, si otra autoridad me pide una información similar o idéntica, deberíamos de ponernos todos de acuerdo a la hora de decidir que la estructura de la información o el contenido de la información debe de ser el mismo. Si no es verdad que volvemos locos a los empleados públicos, bueno, de todas las administraciones, pero especialmente de estas chiquitas, de las entidades locales pequeñas, porque no pueden, diríamos, estar constantemente relaborando una misma información atendiendo a las peticiones o no digo caprichos, sí a las peculiaridades, obviamente, de esta misma información solicitada o pedida por distintas autoridades. Esto sí que yo creo que es de pura lógica y de mínimo principio de coordinación concretar qué contenidos van a ser solicitados por cualquiera o por cualquier autoridad administrativa, pero que tienen que reunir o respetar, diríamos, una unidad de contenido o de estructura para que suponga esto menor carga de trabajo para las entidades locales pequeñas. Durante los debates del grupo de trabajo que comentaba se constituyó para proponer modificaciones a la ley estatal actual, afortunadamente había posturas que defendían que efectivamente los ciudadanos o vecinos de una entidad local pequeña no podían ser ciudadanos, diríamos, de segunda clase, con respecto a los de cualquier otra administración grande a la hora del cumplimiento de obligaciones de publicidad activa, de rendición de cuentas. Decir que un vecino, por el hecho de vivir en una entidad local de mil habitantes o municipio, tiene derecho a recibir menor información que él mismo, diríamos, con respecto a otra administración pública, en la medida que vive en una provincia, vive en una comarca, vive en una comunidad autónoma o en el Estado, realmente es relevante. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Igual que en la ley de transparencia decimos que las personas que presentan alguna discapacidad o dificultad para entender los contenidos tienen derecho, obviamente, igual que cualquier otra persona, en condiciones de universalidad a acceder a los contenidos, ¿por qué un ciudadano que vive en una entidad local pequeña no va a poder tener acceso a los mismos contenidos que cualquier otro, diríamos, que reside en otra administración? Es decir, que no podemos generar desigualdades ni en accesibilidad a la información ni en volumen tampoco o contenidos de publicidad activa. Yo creo que ese es un buen argumento que se esgrimió y que por eso yo quería traer aquí. Bueno, vistas las dificultades y realmente sabiendo que este tema es un tema de conflicto y un tema polémico y que seguramente, Berta, después de su exposición, sé que coincidimos en mucho, probablemente, a lo mejor en alguna cuestión sí que estemos en posturas, digamos, diferentes. Yo creo que la respuesta o la solución para garantizar que ese cumplimiento de obligaciones se puede garantizar, se puede producir, es modular y apoyar. Para mí esos dos verbos, que es verdad que salieron y fueron, diríamos, el centro de los debates y de las discusiones en el grupo de trabajo, yo creo que esas dos acciones o esos dos compromisos son los que realmente pueden resolver las alegaciones o la oposición, diríamos, de las entidades locales pequeñas al cumplimiento de obligaciones de publicidad activa. Y lo que se planteaba o lo que se planteó en el grupo de trabajo era, primero, mantener las obligaciones existentes actualmente, es decir, ni un paso atrás en el cumplimiento de obligaciones de publicidad activa que se desprenden de la normativa básica. Es verdad que habrá que ver qué suceden en aquellas leyes autonómicas donde el elenco de obligaciones de publicidad activa han aumentado. Es difícil que la ley estatal pueda decidir nada sobre eso, porque eso sí que es, diríamos, capacidad legislativa o normativa de desarrollo de cada comunidad autónoma y, diríamos, no puede cercenar el Estado a través de la normativa básica el elenco de contenidos que la ley autonómica ha decidido incorporar a mayores con respecto a los básicos. Pero probablemente también las comunidades autónomas serán sensibles en el caso de que el Estado ejerza, diríamos, su iniciativa normativa de modificación de la ley estatal actual en el sentido de no ampliar, no aumentar las obligaciones. Puede ser que las comunidades autónomas sean igualmente sensibles y decidan que aquello que se exigía y que a lo mejor no tiene sentido que se aplique a entidades locales pequeñas, pues deje de hacerse. Ese era un factor importante, mantener las obligaciones como mínimo básico común sin restar, diríamos, o reducir el elenco actual de las obligaciones. Que las entidades locales tuvieran una cierta capacidad de decisión sobre aquello a mayores que se va a incorporar como nuevas obligaciones de publicidad activa. Es decir, que ni sea el Estado, ni sea la comunidad autónoma, sino la propia entidad local, sus propios órganos de gobierno, su pleno, su junta de gobierno local, la que decida que a mayores se va a publicar en el ámbito territorial de esa entidad. Ampliar los plazos de actualización, teniendo a la vista que efectivamente una entidad local pequeña, la modificación, variabilidad, mutabilidad de la información no se produce en el día a día, sino que se produce en lapsos de tiempo mucho más amplios. Ciframos en el semestre, diríamos, quizá, la frecuencia de actualización idónea para que no supusiera una carga de trabajo importante para las entidades locales pequeñas. Incluso se sugiere o propone un mecanismo de justificación por parte de las entidades locales que no hayan cumplido con una obligación de publicidad activa en el caso de que exista una denuncia o exista una propuesta, diríamos, de inicio de expediente sancionador sobre las entidades locales que no hayan cumplido con sus obligaciones. Es decir, que de alguna forma puedan excusarse o dispensar del cumplimiento de obligaciones cuando efectivamente pueden acreditar que la carencia de medios les ha llevado a esa situación, diríamos, de incumplimiento. Esas son, diríamos, o esas son, en conclusión, las propuestas que se hicieron por parte del grupo de trabajo, cuyo trabajo termina a principios de este mismo año. También se dejaba constancia de que para el cumplimiento de algunas obligaciones de publicidad activa actualmente tenemos algunas plataformas donde hay información pública muy relevante. La plataforma de contratación del sector público, donde muchas administraciones públicas vuelcan, diríamos, su información contractual. La base de datos nacional de subvenciones, donde también todas las administraciones tienen que volcar su información relativa a ayudas y subvenciones. Es verdad que estas dos plataformas tienen que mejorar para hacerse más sencillas en su uso, porque ni siquiera nosotros, que trabajamos en la administración y ya llevamos unas cuantas décadas, nos resulta fácil utilizarlas. Es decir, siempre tenemos que echar mano de algún compañero para que nos ayude. Los ciudadanos lo tendrán un poquito peor todavía. Entonces, es verdad que estas plataformas tienen que mejorar en su uso para poder extraer la información que en ellas está y que serviría para hacer la publicidad activa a la que están obligadas las entidades locales. Y desde luego, todos insistíamos en la necesidad de que las diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares allí donde existen, en el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales, esta responsabilidad recae sobre los servicios autonómicos, ayuden, realmente ayuden, para prestar soporte técnico y soporte material a las entidades locales que tienen menos recursos. Dicho esto, y yo ya para terminar, me gustaría contar en qué medida todo esto, en el caso de Castilla y León, en el tiempo que yo estuve allí como responsable de transparencia y buen gobierno, cómo todo esto que realmente ha salido en este debate intentamos llevarlo a cabo en la comunidad autónoma. En octubre del 2021 se aprobó un proyecto de ley nuevo de transparencia que finalmente decae ante la convocatoria anticipada de elecciones en esa comunidad autónoma, pero en ese proyecto de ley todas estas cuestiones estaban de alguna forma plasmadas. Y sí que me gustaría contarlo mínimamente para finalizar mi intervención, teniendo en cuenta que Castilla y León es una comunidad autónoma que yo creo tiene el mayor problema local de todas las comunidades autónomas en nuestro país. Lo decía antes, 2.248 municipios, más de la cuarta parte del total de España, es la región más extensa, más grande de nuestro país, con nueve provincias, nueve diputaciones provinciales que se suman a esos 2.248 municipios y la tercera, si no me equivoco, en extensión también de la Unión Europea. 2.248 municipios con 2.200 entidades locales menores, es decir, pues casi 5.000 entidades locales de las cuales el 97,5%, si no me equivoco, tienen menos de 5.000 habitantes. O sea, que solamente hay un 2,5% de entidades locales por encima de 5.000 habitantes, que es, diríamos, el límite que nosotros hemos marcado o fijado siempre para aplicar un régimen u otro, es decir, un régimen más liviano, más favorable o un régimen, diríamos, en las mismas condiciones que cualquier otra administración pública. Bueno, las cuestiones que nosotros abordamos allí y que se recogían en ese proyecto de ley son muy similares a las que os he comentado han sido las conclusiones del grupo de trabajo. El apoyo técnico era una cuestión que estaba bien claro que las diputaciones provinciales, que es la estructura, diríamos, territorial por encima del municipio en esa comunidad autónoma, tenían que prestar. De hecho, muchas de ellas venían prestándolo, haciéndolo, incluso comprando soluciones comerciales, soluciones tecnológicas comerciales para dar soporte a la creación de un portal de transparencia o a la gestión de solicitudes de acceso. Las diputaciones provinciales hacían esa inversión, cubrían ese coste, adquiriendo ese módulo de ese paquete de aplicaciones informáticas, con lo cual, de alguna forma, al menos económicamente, sí que estaban dando un paso adelante para dar soporte. Es verdad que cuando uno ve esas estructuras de portales pensadas para ayuntamientos seguramente de 100.000 habitantes, no tiene ningún sentido un ayuntamiento de 1.000, donde es un mastodonte de estructura para un contenido muy pequeñito. Es como si a uno le hacen un traje enorme y va totalmente desmangado, se le cae el hombro, el pantalón necesita un cinturón porque se le va cayendo. Pues esto es lo mismo. Uno compra una solución o una aplicación informática para dar satisfacción a una necesidad, diríamos, mínima, casi ridícula, de transparencia. Acometimos en Castilla y León un proyecto que era crear un portal de transparencia, diríamos, tipo, muy customizable, como decimos, muy adaptable. Es decir, cada entidad local, dependiendo de su tamaño, podía adaptar el portal a sus reales, diríamos, sus reales obligaciones de publicidad. Trabajamos, además, con una empresa que también dio soporte al Consorcio de Administración Oberta de Cataluña, la OEC, que es muy exitosa en esto porque da soporte a todos los ayuntamientos adheridos al consorcio, que son prácticamente la mayor parte de los que existen en Cataluña. Y la verdad es que la experiencia fue una experiencia muy positiva. Por cierto, no sé qué ha pasado con eso. Es decir, que también el problema que hay es que la sucesión de gobiernos al final deja muchas veces proyectos que están totalmente finalizados pues en un limbo y sin saber realmente a dónde han ido. Con la inversión de dinero que supone, con el tiempo invertido, es decir, y con la seguridad y convicción de que efectivamente son herramientas buenas que podrían dar muy buen servicio a las entidades locales que así lo necesitan. Por lo tanto, hubo apoyo, apoyo técnico y autonómico. Se formó a personal de las diputaciones provinciales en materia de transparencia. Se empezó a formar a profesionales de las diputaciones llamadas a prestar ese apoyo técnico a las entidades locales menores. Y al menos esa iniciativa o inquietud por parte de la comunidad autónoma para, diríamos, aplicar una especie de cortafuegos a la queja, diríamos, eterna de que no podemos, no podemos hacerlo. Por lo menos eso se hizo y se acometió. Se decidió aplicar un plazo de entrada en vigor mayor de las obligaciones nuevas de publicidad activa a las entidades locales por encima de 20.000 habitantes. Es decir, por debajo de 20.000 habitantes se aplicaba un régimen mucho más favorable, pero por encima de 20.000 habitantes entendíamos que estaban en condiciones de cumplir con cualquier otra obligación como cualquier otro. pero se les aplicaba un plazo de entrada en vigor mucho mayor. Es decir, demorado. Es decir, ustedes van a tener un año para ponerse, diríamos, un poco a tono o prepararse para lo que van a tener que cumplir. Por debajo de 20.000 habitantes, como decía, existía ese plazo. Perdón, por encima de 20.000 entraba en vigor igual que para la administración autonómica, universidades públicas, etc. Y por debajo de 5.000 habitantes, como decía, se aplicaba un régimen muy, muy favorable. Esto es, no hay más obligaciones de publicidad activa que las que establece la legislación estatal y son ustedes, órganos de gobierno, los que van a decir qué otras obligaciones de publicidad activa van a adoptar. Para evitar que esto fuera caprichoso o que fuera totalmente arbitrario y que los órganos de gobierno pudieran evitar tener que pronunciarse sobre esto si así lo decidían, exigimos que este proceso se llevará a cabo en los seis primeros meses de cada uno de los mandatos. Es decir, cada cuatro años, los primeros seis meses, tú tienes que hacer, tomar una decisión sobre si vas a publicar más contenidos o vas a mantenerte, diríamos, en el estándar actual que existe en tu administración con la obligación de promover un pequeño proceso participativo entre los vecinos de tu localidad. Es decir, tu decisión no va a ser libre sino que va a tener que ser previa escucha de lo que los vecinos opinen con los recursos que tú tengas a tu disposición. Es decir, puede ser que no tengas una plataforma para la participación ciudadana y hacer una consulta pública sino, si estamos en un municipio de mil habitantes, es reunirnos todos un día o un par de días en la plaza del pueblo y escuchar a los vecinos si realmente tienen alguna inquietud respecto a la publicidad activa de algún contenido que no esté ya contemplado en la legislación estatal. Ese proceso había que llevarlo en esos seis primeros meses de cada mandato con el compromiso de que no se podían reducir contenidos respecto a los que ya se vinieran publicando. Es decir, salvo excepcionalmente no se podía, diríamos, echar marcha atrás. Si efectivamente hay un contenido que se ha dejado de publicar por la razón que pudiera ser, efectivamente tenía su lógica y razón de ser que se pudiera decidir no seguir publicando un determinado contenido, pero en cualquier caso la decisión tenía que incrementar en su caso diríamos el número de compromisos o de obligaciones de publicar contenidos. Importante para nosotros era ese trámite de consulta porque la ley de transparencia se metía también diríamos en otra de las patas o ejes del gobierno abierto que era la participación. De alguna forma esta iniciativa suponía imbricar o entrelazar dos ejes que para nosotros son relevantes no solamente la transparencia y rendición de cuentas sino la participación ciudadana. Es verdad que esto cuando se ha debatido en el grupo de trabajo pues había también una parte del grupo que decía pero es que como la ley autonómica va a regular sobre participación ciudadana cuando la participación en los asuntos públicos es un derecho fundamental en la constitución reservada a su regulación a ley orgánica. Acá decías bueno es que ya tenemos muchas leyes de participación en nuestro país aprobadas por las comunidades autónomas sin necesidad de una legislación estatal en una ley orgánica. Es decir si el Estado deja de regular la participación ciudadana diríamos en estos términos no hablamos de los procesos electorales que ya están en la LOREG si el Estado deja de regular la participación ciudadana como derecho fundamental las comunidades autónomas no pueden verse privadas diríamos de pies y manos a la hora de regular la participación. La regulación nuclear y central de los derechos fundamentales es una cuestión reservada netamente al Estado pero no cualquier otra cuestión diríamos que gire en la órbita de esos derechos fundamentales que también puede ser abordado por las comunidades autónomas. Esto de alguna forma reflejaba cierto desconocimiento parte del grupo de trabajo es verdad que estábamos personas de muy distinta procedencia y personas que quizá no habían trabajado nunca en proyectos de gobierno abierto de transparencia y claro escuchar decir nadie puede regular sobre participación si el Estado no lo hace antes cuando tenemos no sé cuántas comunidades autónomas con una ley de participación probablemente tenemos la mitad como mínimo de las comunidades autónomas con ley de participación pues la verdad es que también sorrojaba un poco no hay ningún además recurso de constitucionalidad que yo sepa contra leyes de participación de las comunidades autónomas con lo cual en una ley de transparencia claro que se puede hablar de participación ciudadana y si teníamos la oportunidad en este tipo de entidades locales tan pequeñas de decidir contenidos a publicar activamente escuchando la opinión siquiera de los vecinos si es que la quieren expresar porque puede ser que nadie concurra ese día a esa cita o convocatoria que se haga previa a la decisión por parte de los órganos de gobierno de qué publicar pues nos parecía esto útil y curiosamente también coincidimos en el plazo de actualización de seis meses es decir teníamos una batería de medidas que era dar apoyo tecnológico con un portal customizable dar formación al personal de las entidades locales especialmente diputaciones que son los que prestan asistencia al municipio teníamos plazos más amplios de entrada en vigor para las entidades locales más pequeñas teníamos un proceso de decisión participada de qué otros contenidos aparte de los de la ley estatal básica había que publicar decisión que quedaba en mano de los gobiernos locales y teníamos un plazo de actualización de contenidos de seis meses yo considero que era un paquete muy o sigo considerando que será un paquete muy importante de beneficios diríamos o de previsiones para las entidades locales con mayores dificultades a la hora de aplicar y sigo todavía defendiendo que no sé si será suficiente pero desde luego es un buen intento y una buena cuestión a tener en cuenta para ese futuro estatuto del pequeño municipio que todavía sigue durmiendo el sueño de los justos que cada dos años se anuncia que se va a aprobar pero se deja de aprobar y probablemente es ahí esa norma que está pensada especialmente para esos municipios de menor población donde se debería de concretar en qué medida las obligaciones de transparencia pues se aplican a las entidades locales pequeñas y yo creo que nada más seguro que me he extendido más de lo que yo quería o sea ya lo había advertido así que eso no sé si me disculpa pero vamos desde luego sabía que me iba a pasar nada muchas gracias por vuestra atención y encantado si después tenemos un debate también aquí Berta Bertello gracias no sé dónde teníamos así lo habíamos dejado por aquí ¿no? ahora tienes que darle aquí y aquí ya sé ahora espera que hay que cambiar la configuración para que saliera lo mismo de la pantalla duplicar presentación ya está sí pues nada he querido poner también una pequeña presentación para ilustrar un poco también la problemática de las entidades locales aquí en Navarra que se deriva también de la planta municipal compleja que tenemos sí antes quiero decir que coincido pues en gran parte con las cuestiones que ha apuntado Joaquín sobre todo en que a estas alturas entiendo que a las entidades locales no se les puede dejar fuera de la transparencia ¿no? entonces ya con lo que hemos empezado este camino y con lo que hemos andado pues creo que tampoco tiene mucho sentido plantearse otra cosa ya es el nivel de transparencia y las exigencias concretas que se les pueda implantar bueno yo como dice en un en un trabajo me parece muy interesante el profesor Rubio Núñez que nos iba a acompañar y que finalmente no va a poder estar un trabajo que se denomina implantando la transparencia en el ámbito local hablan los protagonistas donde ahí ponían de manifiesto las dificultades ¿no? con las que se empezaban a encontrar recién promulgada la ley la ley de 2013 pues bueno en ese trabajo ya se dice que la transparencia es hoy un verdadero termómetro del grado de realización efectiva del Estado democrático y de derecho un componente indispensable junto por supuesto con la participación ciudadana para la construcción de nuevos modelos y en definitiva de lo que es el gobierno abierto entonces pues por eso pienso que hay que seguir adelante y que no hay vuelta atrás pero a partir de ahí pues sí que creo que hay que ser conscientes de las limitaciones y de los problemas que en el ámbito local está originando la implantación ¿no? de estas obligaciones sobre todo también como decía Joaquín en esta parte de la publicidad activa como digo ahí es un poquito una ilustración de lo que constituye hoy en día la planta local Navarra tenemos 247 municipios solo un 21% tienen más de 5.000 habitantes 98 están entre 500 y 5.000 y 153 tienen menos de 100 habitantes y tenemos también los consejos que nuestra ley foral de administración local les atribuye la categoría de entidad local y por lo tanto en esta materia como también por ejemplo pues en todo el tema de la implantación de la administración electrónica están igual obligados que los municipios y ahí añadía también pues que tenemos 66 mancomunidades de carácter funcional prestadora de servicios que es digamos la consecuencia ¿no? de esa limitación pues para prestar servicios que plantean pues gran parte de las entidades locales por esa dimensión claro a lo que decíamos un poco de que es verdad que estas entidades las entidades locales más pequeñas no generan la misma información y que por lo tanto no van a tener que publicar tanto bueno pues sí en cierta parte sí pero claro con los medios que tienen ¿no? y de los que disponen pues bueno pues a lo mejor realmente eso es un poco un debate ¿no? esa carga que tienen que asumir pues representa un mayor esfuerzo que en un en un ayuntamiento o en una administración grande y también por otro lado también pues aquí en Navarra a día de hoy has dicho Joaquín que casi todos los ayuntamientos contaban ¿no? con un soporte o una plataforma aquí en Navarra pues podemos constatar que no y entonces tenemos encuestas realizadas en el Consejo de Transparencia del año 2019 también en el 20 donde trabajamos que luego veré pues una posible propuesta bueno trabajamos una propuesta de modificación de la ley actual y entonces ahí justificada un poco en datos que teníamos aún de pues entidades que no tenían páginas web y otras entidades pues con páginas pero con contenidos desactualizados y muchas veces bueno pues con poco contenido entonces esa es una realidad que yo creo que todavía tenemos que tener en cuenta sí que me gustaría también hacer un repaso a la normativa de transparencia ¿no? de aplicación en Navarra como ya se dijo ayer Navarra fue pionera y antes de la ley del 2013 ya en 2012 se dotó de una ley de transparencia y del gobierno abierto esta ley no incluía a las entidades locales era solamente para la administración de la comunidad foral de Navarra en el año 2013 es cuando se aprueba la ley de transparencia acceso a la información y buen gobierno y ahí ya es donde quedan las entidades locales expresamente incluidas y sujetas a esas obligaciones tanto de transparencia activa como de acceso a la información con un plazo transitorio porque también la propia ley era consciente de la dificultad ¿no? que iba y la novedad que iba a suponer sobre todo en el ámbito local quiero destacar que en el 2016 creo que era la ley foral ahí me he dejado 5 barra 2016 se modificó la ley foral 11 barra 2012 y en ese momento se planteó y así se contrastó con la federación que se nos preguntó ¿no? si como veíamos aprovechar esa modificación para extender esa ley a las entidades locales entonces claro ahí la posición de la federación fue que no todavía estábamos con la ley 2013 en fase de implantación y bueno pues así como decías ¿no? que el el hecho de residir en un municipio a otro pues que determine que puedas tener más o menos acceso a la información en este caso también veíamos que el hecho de estar en una comunidad u otra pues que una el hecho que una que para las entidades locales o sea que las entidades locales por el hecho de estar en una comunidad u otra tuvieran una mayor carga ¿no? obligacional en materia de transparencia bueno pues entendíamos que al menos en ese momento era más adecuado un denominador común con un mismo contenido obligacional para todas las entidades locales y bueno pues amparado en ese carácter de legislación básica que tenía esa ley sí que es cierto que lo que sí que se hizo en 2006 fue instaurar se creó el consejo de transparencia de navarra y ahí sí que se extendió la competencia del consejo también a las entidades locales así que durante un tiempo el consejo resolvía tanto las reclamaciones del gobierno de navarra como las de las entidades locales pero con dos marcos normativos diferentes pero a mí sí que me parece que la creación en navarra de ese consejo y como digo la inclusión en el ámbito de competencia de ese consejo sí que supuso un avance importante para las para la concienciación también y las las entidades locales en esta en esta materia y ya en el año 2008 fue cuando se aprobó la ley foral de transparencia acceso a la información y buen gobierno está así que incluye como sujetos obligados a todas las entidades locales de navarra y como la mayoría de normativas autonómicas pues incrementa las obligaciones de publicidad activa de las entidades locales luego veremos que con algún matiz y no en el mismo nivel que en las del gobierno de navarra pero realiza un incremento importante de las competencias municipales y luego finalmente también pues por lo que decíamos porque son las dos patas del gobierno abierto pues he querido resaltar ahí como una digamos también novedad importante y un adelanto en la comunidad autónoma la aprobación de la ley foral 12 barra 2019 de 22 de marzo de participación democrática también para las entidades locales también muy novedosa y hombre que también va a necesitar su proceso para que se puedan poner en marcha pues también por eso precisamente pues por la limitación de los medios esos procesos participativos que contiene pero desde luego que es un avance importantísimo entonces bueno con la aprobación de la ley estatal desde luego bueno sin quitarle lo que se decía ayer que supuso es un avance importante valorar la ley respetuosa con las competencias de las distintas administraciones públicas pero desde el primer momento sí que su aprobación se vio un poco el impacto y la dificultad que iba a tener en las pequeñas entidades locales cuando se aprueba la ley pues hay muchas críticas y yo en parte pues comparto un poco que no se tenía o no se había tenido en cuenta la realidad de los municipios ni el impacto económico que iba a conllevar claro la realidad no haber tenido en cuenta yo creo que es también derivado del hecho de ser una legislación que esté aplicación a todas las administraciones públicas entonces claro se dice que era como un recetario de todas las cuestiones que había que cumplir que lo mismo vale para un ministerio que para un municipio de 100 habitantes entonces en muchas cuestiones no estaba adaptada a lo que es la organización y la propia estructura municipal y cuando hablaba por ejemplo pues en la parte institucional de los altos cargos de personal directivo del organigrama pues costaba también un poco encajar luego en el ámbito local pues en estos apartados que tenemos que poner entonces faltaba un poco esa desde mi punto de vista esa adaptación que luego entiendo que se puede suplir también por otros medios el impacto económico pues también o sea estaba planteando la necesidad de contar con unas herramientas tecnológicas que bueno para que la puesta en marcha de las mismas los municipios carecían de capacidad y sobre todo también estaba requiriendo para el correcto cumplimiento de sus obligaciones y de todo de publicación y de todas las obligaciones de actualización que conllevaba pues contar con medios personales de los que muchas entidades locales carecían entonces bueno y otra cuestión esas exigencias tecnológicas pues bueno no tuvo en cuenta que en esos momentos en algunas poblaciones la conectividad era muy mala o nula entonces claro en estos momentos se ha avanzado mucho por ejemplo aquí en Navarra pero en estos momentos también era un un inconveniente un hándicap importante para poder cumplir con esas prescripciones que establecía la ley entonces claro a partir de aquí pues bueno yo creo que en aquellos municipios donde las respectivas diputaciones que fueron bastantes no han asumieron un poco el liderazgo y prestaron esa herramienta cumpliendo con todas las garantías para poder cumplir con los las previsiones legales pues que duda cabe que la la implantación de la transparencia pues avanzó muchísimo y hay ejemplos realmente bueno pues dignos de ver ¿no? de pero no ha sido así en todos los sitios entonces muchas veces también los las ya incluso entidades pequeñas e intermedias han tenido que buscar soluciones tecnológicas recurriendo pues a soluciones externas empresas privadas entonces bueno pues ahí ha sido un poco un camino difícil con la con la ley de la ley foral 5 barra 2018 como he dicho todavía se incrementan más esas obligaciones de publicidad activa pero bueno en la tramitación de la ley que era bastante ambiciosa sí que se puede ver que las entidades locales tienen un grado menor de obligaciones que las de la administración de la comunidad foral ahí se hizo esa distinción se ponderó y bueno pues en casi todos los apartados referentes a la publicidad después de hacer una enumeración general para todos los sujetos obligados se hace pues un plus de obligaciones para la administración de la comunidad foral también bueno vamos a decir que algunas cuestiones se matizan para las entidades locales por ejemplo el plazo de actualización de la información que establece que se tendrá que hacer con una periodicidad de tres meses para las entidades locales se hace una matización y se dice que la actualización se tendrá que hacer con la periodicidad que determine sus propias sus disposiciones específicas hay que ver también que disposiciones específicas si es una regulación general que se puede abordar para el conjunto de las entidades locales su propia ordenanza sus propios órganos de gobierno quien tengan que digamos concretar esa esa periodicidad y también pues bueno conscientes de nuevo de que si todavía no habíamos acabado de cumplir con las exigencias de la ley del 2013 incrementamos esas obligaciones se estableció un nuevo periodo transitorio de dos años para que las entidades locales pudieran cumplir con ese plus de publicidad activa en cuanto a los medios tecnológicos pues la ley es igual nos dice que tendremos que hacer la publicación pues a través de las páginas web o de las sedes electrónicas bueno pues los que no lo habían puesto en marcha tenían esa tarea pendiente la necesidad de medios personales pues hombre es indudable no basta ya componer también y contar con ese espacio digital sino que la ley lo que obliga es a publicar la información y publicar la información en una entidad local y yo ahí también en una entidad local que decías que igual era más fácil recopilarla también tengo mis dudas recopilar toda la información toda la información que hay que publicar depurarla filtrarla que eso es muy importante porque ayer hablábamos también de que la publicidad activa está sujeta a los mismos límites que el derecho de acceso por lo tanto hay una importante tarea que hay que hacer cuando vamos a subir determinada información a estos portales de transparencia muchas veces también ahí pues a lo mejor pues con un afán de cumplir la ley o también a veces por la falta de medios pero bueno pues es es muy frecuente que se suban las actas de los plenos y que se suba información pues que puede tener datos sensibles sin hacer esa depuración entonces bueno y bueno la ley también quería reseñar que en el artículo 8 la ley bueno pues es consciente de que son necesarios medios personales para poder llevarlo a cabo y entonces establece que deberán designarse unidades responsables de la información pública que serán las encargadas en coordinación con el sistema archivístico existente y en particular con el archivo electrónico único de la tramitación en tiempo informa de las obligaciones establecidas en la ley foral yo de este artículo pues quería resaltar dos cosas primero esas unidades responsables en la encuesta que hicimos en el seno del consejo del consejo de transparencia en el año 2019 pues veíamos cuando se preguntaba quién es el responsable político de la transparencia el alcalde y el gestor el secretario en la mayoría de entidades locales no hay más personal que pueda encargarse de esas tareas y luego también quiero incidir en que este artículo tal como está planteado está dando por hecho que estamos ya con una implantación consolidada de la administración electrónica y del archivo electrónico y eso no es así porque obviamente cuando eso esté más avanzado va a ser mucho más fácil y el archivo electrónico pues ya mandará a las unidades de transparencia la información una vez finalizados los expedientes pues para que proceda a esa publicación pero no estamos en esa fase y todavía queda mucho y por lo tanto yo creo que es una cuestión que hay que tener en cuenta y bueno y luego también pues lo mismo que decía de la ley del 2013 pues la ley foral pues en algunos de sus ítems de sus obligaciones de publicidad activa pues tampoco es muy familiarizada con lo que es propiamente la organización municipal y la actividad propia de las entidades locales luego veremos pues también algunas soluciones apuntaremos ahora de cómo eso se puede evitar entonces bueno la conclusión un poquillo es esta entiendo que la misma la problemática es común que con las entidades locales que el resto del estado falta de medios personales y materiales y tal como se puso ya de manifiesto en estas encuestas que periódicamente tiene que hacer el consejo de transparencia entonces bueno pues pasaríamos ya un poquito a poner encima de la mesa soluciones y aquí coincido plenamente y creo que sigue siendo indispensable el apoyo de las administraciones intermedias y si no intermedias superiores el papel de las diputaciones y de los gobiernos autonómicos en comunidades autónomas como la nuestra donde es el gobierno autonómico quien tiene que asumir esas funciones de diputación provincial yo creo que es totalmente necesario que pongan a disposición sobre todo siempre de las pequeñas esas herramientas necesarias esos portales de transparencia pero también como decías en el ejemplo este de Castilla y León un personal con conocimiento que pueda apoyar al personal de la entidad local y sobre todo formación entonces un poco en esa línea pues bueno aquí traía algún enlace como ejemplo donde se puede ver ahí la transparencia el portal de transparencia de la diputación de Salamanca ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos de la provincia ya en el año 2018 una plataforma de administración electrónica con la finalidad de dar respuesta a todas las obligaciones que se establecen y ahí pues en esa sede electrónica tiene un portal de transparencia al que puedan acceder todas las entidades locales que así lo consideren entonces ha puesto la herramienta y además ha puesto como digo también el apoyo técnico y la formación necesaria para el manejo de esta herramienta otro ejemplo también es el convenio que se hizo entre la administración del Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias con el portal de transparencia en la nube para que las entidades locales que quisieran hacer irse pudieran utilizar ese servicio como veis tiene como objetivo la creación del portal de transparencia para todas las entidades locales que se suscriban al mismo y entonces pone también a disposición de las entidades locales las tecnologías necesarias para alojarlas en las condiciones de seguridad interoperatividad y accesibilidad requeridas por la ley 19 barra 2013 en el ámbito de la comunidad foral aquí podríamos plantear también un convenio en el mismo sentido entidades locales con gobierno de Navarra para poder utilizar el portal de gobierno abierto sería una solución porque claro también conscientes de estos me gustaría resaltar que en 2019 se llevó a cabo la ley de reforma de la administración local de Navarra y en el artículo 362 bueno primero habría que decir que esa ley incluyó como entidades locales las comarcas que hasta ahora no teníamos en Navarra las comarcas aquí sí ya no con un carácter funcional sino más como entidades de prestar apoyo y asistencia a las entidades locales y en ese artículo 362 expresamente se le atribuye a las comarcas la función de apoyar la implantación electrónica y en especial se le atribuye los portales de transparencia de transparencia claro de momento las comarcas están ahí en la ley no se han puesto en marcha por eso digo que las soluciones pues tendrán que venir mientras tanto de la mano pues con el gobierno de Navarra no pues en poder seguir trabajando para poder articular esa colaboración yo creo que también hay que destacar y es muy importante el papel de los consejos de transparencia y con las entidades locales no es que bueno pues odiemos no que es su incumplimiento pero sí que creo que es muy necesario el papel de sensibilizar y facilitarles la comprensión y aplicación de la normativa en estos momentos mucho más importante que ese otro papel fiscalizador y sancionador que puede tener el gobierno de Navarra entonces en ese sentido pues quiero destacar una guía específica que se hizo en el seno de como digo del consejo de transparencia entonces en esta guía se recoge expresamente que la finalidad un poco es bueno pues como facilitar la comprensión de la ley foral así como hemos visto que recoge obligaciones tanto para las entidades locales como para la administración de la comunidad en esta guía se sintetizan y recogen únicamente aquellas obligaciones que les son que les resultan obligatorias y en algunas cuestiones que presentan dudas y lo debatíamos en el consejo bueno pues aquí cuando hablan de altos cargos que podemos se hacen interpretaciones de a quién se entiende que tienen que ir referidas esas obligaciones esto también como bueno pues como algo que puede facilitar también trabajando propuestas de modificación de la normativa aquí en el año yo creo que fue el año pasado también surgió aquí el debate de si pues sería oportuno ante los datos también que teníamos de cumplimiento de la ley de transparencia había una propuesta de limitar y volver a establecer que para las entidades locales solo fueran obligatorias las obligaciones del 2013 en lugar de ese plus pero en ese momento también un poco parece que era como ir atrás no pues bueno cuando en su día ya se planteó la ley del 2018 podía haberse optado por ahí no hacerse extensivas para todas las las mismas obligaciones para todas las entidades pero ahora ya no se consideró oportuno ese retroceso en cuanto a obligaciones de transparencia pero sí que se en esa propuesta que se remitió al parlamento sí que se estableció la obligación del gobierno de Navarra de prestar apoyo a las entidades locales en materia de transparencia esa ley no sabemos si se tramitará esa modificación o no y bueno y ya también otra de las cuestiones que me parece importante es también el tema de las ordenanzas municipales también en las encuestas que se han hecho pues bueno a día de hoy son muy pocas las entidades locales que cuentan con ordenanzas y yo creo que también es muy importante porque sirve también primero para facilitar el cumplimiento adaptar las previsiones legales a nuestra estructura específica y a nuestro ámbito competencial en el que trabajamos y en el que vamos a generar esa información y bueno según me decía Ana pues ahora ya está en fase casi de determinación una ordenanza una nueva ordenanza que bueno pues será bueno difundirla y a ver si se bueno si se van haciendo más ordenanzas municipales y bueno luego también si tengo un poco de cinco minutos pues no sé igual que se ha puesto un poquito el ejemplo de la ley de Castilla y León quería hacer yo referencia a la ley de instituciones locales de Euskadi porque me parece importante algunas de las cuestiones que en ella se aborda la transparencia en primer lugar es una novedad porque aquí el desarrollo de la ley básica no se hace a través de una ley de transparencia para toda la comunidad sino que se hace solamente para las entidades locales a través precisamente de esa ley específica de entidades locales entonces se incluye un título en el que se aborda la transparencia y la participación pero enfocada al ámbito municipal entonces hay varias cuestiones también que me parecen interesantes primero recoge la obligación de suministrar la información de forma periódica y continua pero dice a través de los diferentes medios a su alcance es verdad que luego dice principalmente a través de la web institucional o sede electrónica pero me parece importante lo que dice a continuación no obstante en garantía del principio de accesibilidad obliga a los poderes públicos a difundir esa información por otros medios entonces claro yo creo que aquí esto es muy importante porque está poniendo un poco o se está dando cuenta que en la sociedad en la que estamos todavía existe la brecha digital entonces claro si toda la publicación de la todas las obligaciones de publicidad lo hacemos vía sede electrónica vía web tenemos que darnos cuenta de que hay muchas personas que no disponen de esos medios informáticos o no pueden acceder por eso me parece interesante esa apertura de medios de que obligue a publicar en otros medios en garantía de ese principio de accesibilidad luego también la propia exposición de motivos lo dice recoge con detalle y extiende bastante las obligaciones de publicidad de la ley del 2013 pero les atribuye a esas normas el carácter de normas mínimas y luego establece que mediante normativa propia o mediante acuerdos de sus órganos de gobierno o mediante incluso la incorporación de estándares de transparencia en la ley más exigentes en la ejecución de esta ley o sea lo que da pie es estas son mínimas pero la entidad local propicia a que pueda dotarse y hacerse ampliar para ella esas obligaciones de transparencia que a esto habría que añadir lo que decías tú previo proceso de participación pública que sería y bueno pues el tema del portal establece la obligación de tener portal pero solamente para las entidades locales que agrupen más de 20.000 de 20.000 habitantes y luego lo que sí que y lo pone en valor la propia exposición de motivos para mí recoge de forma muy clara todos los ítems de carácter obligatorio porque se corresponden muy bien con la organización y actividad municipal así dice la exposición de motivos que añade y detalla exhaustivamente las obligaciones de transparencia añadiendo además el valor de que se adaptan las obligaciones a la realidad propiamente local y a los instrumentos normativos propios de las entidades locales económicos financieros propios que se producen en las entidades locales y si vemos el listado de las cuestiones que hay que publicar ahí desde luego sí que no hay que hacer una labor de interpretación de qué tengo que publicar nos habla de no habla de organigrama de la entidad nos habla de órganos necesarios complementarios nos habla de el régimen de dedicación del alcalde o de la alcaldesa y de los concejales de los proyectos de los proyectos de ordenanza y reglamentos de los bandos entonces vemos y también un poco también de todos los servicios que presta la que presta cada entidad local entonces bueno pues este me parece también esta cuestión me parece importante para destacar y bueno pues no lo sé a futuro también puede ser una vía si se considera sea adecuado hacer algún tipo de adaptación de la legislación foral para las entidades locales precisamente también a través de la ley de régimen local igual que tenemos una ley foral de contratos de aplicación a todas las entidades locales y luego tenemos en la ley foral de administración local un título que contiene unas especificidades y unas adaptaciones para las entidades locales pues también en materia de transparencia podría ser una solución y bueno también como solución coincido contigo y me parece bien ese mecanismo que se podría introducir en la ley de justificación para cuando realmente pues el cumplimiento de la ley resulta imposible por esa falta de medios pues creo que se podría también estudiar y bueno dicho esto pues quiero terminar pero bueno quiero terminar también siendo optimista y claro pero reconozco que queda mucho camino por hacer pero bueno creo que estamos ya ahí y que ahora ya pues es seguir adelante con todos los medios que podamos contar nada más por mi parte bien abrimos el debate que creo que habrá muchas reflexiones que comentar en el chat hay una sí desde el chat hay una usuaria que hace una pregunta a Joaquín en relación al incremento de más medidas de transparencia que lo que solicita la legislación estatal y dice en grandes ciudades esa escucha activa que se hace en las plazas de los pueblos como se acomete y añade esa desconfianza que comentaba Joseba Siaín se mitigaría y esa vuelta a conectarnos sería más fácil bueno está claro que la escucha activa en grandes ciudades o en grandes administraciones yo pongo el ejemplo siempre de Madrid son 3.300.000 habitantes y tiene más habitantes que Castilla y León con nueve provincias es decir que en administraciones grandes donde bueno el conocimiento o las capacidades digitales de la población son distintas a las del medio rural es verdad que utilizamos otros medios no vamos a las plazas la plaza es una plaza virtual que es una plataforma de participación donde se debate y donde se votan propuestas donde se consulta no la ciudadanía es verdad que ese tipo de mecanismos o medios es inusual aplicarlos a administraciones diríamos de otra órbita con otra población con otros recursos con otros medios entre otras cosas porque la población de esas entidades locales no utilizan diríamos medios digitales para expresarse es decir lo hacen más en el bar del pueblo que antes en una página web o en una plataforma digital entonces yo acostumbro muchas veces a decir porque es verdad que las realidades de uno y otro sitio son totalmente distintas que lo que funciona en un lugar no tiene por qué hacerlo en otro es decir que a mí me pasó cuando cuando marché de Madrid a Castilla y León siempre cito la película esta Lost in Translation que me gusta mucho a mí y a mi amiga Anabel es decir no podemos perdernos en la traducción las cosas que funcionan y las recetas que realmente sirven en un lugar tienes que adaptarlas muy mucho o totalmente descartarlas cuando tú vas a trabajar en otros contextos obviamente el ámbito local es un ámbito totalmente diferente y ahí nos sirven diríamos las soluciones de grandes ciudades hay que adaptarlas en lugar a duda al medio y aprovecho enlazando un poco con cuestiones que ha dicho Berta estoy totalmente de acuerdo que si no hay página web difícilmente vamos a poder hacer nada con lo cual hay que cubrir una serie de básicos diríamos para poder cumplir con lo que las normas te exigen es verdad que han transcurrido diez años desde la ley estatal de transparencia y es responsabilidad no solamente de la entidad local correspondiente sino de la diputación Cabildo Consejo o incluso de la comunidad autónoma que todas las entidades locales tengan los medios mínimos para poder cumplir con sus obligaciones eso sin lugar a dudas a mí me gusta ser muy práctico siempre porque creo que serlo también te da argumentos para desmontar cosas que se dicen se alegan yo estoy pensando en un municipio de mil habitantes que probablemente es un tipo de municipio que pueda dar problemas o no a la hora de cumplir con estas obligaciones o que aduzcan que existen esos problemas si nosotros vamos a las obligaciones de la legislación básica estatal y vamos repasando que contenidos pueden generar realmente problemas para un tipo de entidad local de esta clase que puede tener un único funcionario que a lo mejor ni siquiera va todos los días podemos repasar rápido el artículo 6 te dice que tienes que tener un organigrama que identifique las personas que son titulares de cada órgano y su perfil profesional ¿qué organigrama tiene una entidad local de mil habitantes? ¿cuántos concejales tiene una entidad local de mil habitantes? es normal que los vecinos sepan su nombre ni siquiera van a ir a la página web a verlo sabrán obviamente quiénes son sus concejales y su alcalde su perfil profesional va a ser agricultor ganadero tengo una tiendecita vendo su perfil profesional realmente no va a ser un contenido que además vaya a cambiar todos los días va a estar cuatro años se hace una única vez hay que mantenerlo que no se caiga la página web que no se rompan los enlaces etcétera eso es casi un artículo el 6 porque claro planes y programas que tiene una entidad local de mil habitantes probablemente va a pasar el mandato y no tenga ni uno y si tiene uno pues obviamente estará allí colgado artículo 7 las normas que aprueban ¿cuántas ordenanzas se aprueba una entidad local al cabo del año? probablemente ninguna alguna ordenanza fiscal pero las tiene que aquí un ayuntamiento de mil habitantes no tiene tan poca actividad vale los tiene que publicar en el boletín oficial para que entren en vigor es que si estás obligado a publicarlo para que entre en vigor pues aunque sea no sea lo idóneo publica obviamente el fascículo el número del boletín oficial donde has publicado las normas que rigen tu organización no hay que hacer nada más salvo subir el documento porque el documento ya existe porque estoy obligado a publicación trámites de información pública ¿cuántos tenemos en un municipio de mil habitantes al cabo del año? alguno habrá pero obviamente como son de información pública tienen que estar publicados en un boletín oficial ¿no? instrucciones directrices circulares órdenes de servicios no las hay o a lo mejor hay alguna al cabo del año una contratos pocos subvenciones convenios dos las declaraciones de intereses o de patrimonio de los concejales es preceptivo para que tomen posesión de sus cargos esos tienen que existir no puede haber una entidad local donde no exista una declaración las retribuciones que cobran claro normal pero bueno no cambian si a lo mejor sube el IPC o cosas de estas o y encima no cobran es decir esos son prácticamente los contenidos son contenidos estables que probablemente muchos de ellos solamente se publican una vez cada cuatro años y los que cambian es con muy poca frecuencia y muy poco volumen yo compro esa idea de la dificultad sin lugar a dudas hay dificultad pero cuando tú entras a los portales y te encuentras el programa de fiestas y no te encuentras si eso si eso si o sea lo que no puede ser que el problema es un problema de convicción de cultura de realmente apuesta por la transparencia de pensar que esto merece la pena y después hablamos de los medios cuando tú hablas con muchos compañeros de administración local o no porque yo creo que este no es un problema este en concreto no es un problema de administración local es de cultura digamos de sociedad de responsabilidad ciudadana de bueno nosotros tampoco pedimos mucho es verdad que alguno dirá ¿para qué me vas a hacer trabajar todo esto si la gente ni entra al portal le da igual no pregunta por los contratos lo que le importa es la verbena a qué hora es y qué superorquesta va a actuar y en tal caso a lo mejor lo que nos cuesta pero tampoco preguntan por eso ahora claro si no tenemos conciencia cívica ni responsabilidad es decir ciudadanos que son activos que quieren demandar mejores servicios pero al mismo tiempo también ellos son conscientes de su responsabilidad a la hora de que las cosas funcionen bien pues obviamente la transparencia importará poco si importa poco para qué nos vamos a poner aquí a hacer grandes cosas si realmente la gente ni lo demanda ni quiere ni reprocha socialmente a aquel que no cumple y ese yo creo que es verdaderamente el problema pero no es un problema local solo yo en eso estoy de acuerdo contigo Berta es decir en el ámbito estatal en el ámbito de las comunidades autónomas cuando se dejan de publicar cosas o actualizar no hay prácticamente crítica salvo organizaciones en las que trabaja trabaja Javi como Fundación Ciudadana Cibio que piensa que esto es realmente importante que esto nos hace mejor sociedad mejores ciudadanos los medios para publicar lo que tenemos que publicar salvo en grandes administraciones donde sí que hay un volumen de obligaciones importante yo creo que no son no son yo lo único que quiero matizar porque muchos nos estarán oyendo claro estamos hablando de los requerimientos de la ley 13 entonces nos vamos ya a los requerimientos de la ley foral y tenemos pues una enumeración mucho más ya detallada de información que tenemos que presentar urbanística ambiental licencias entonces claro estoy totalmente de acuerdo por eso modular y apoyar yo creo que son los dos principios esenciales por otra parte claro hablamos de obligaciones de información urbanística es que vienen de la legislación sectorial es decir aquí tenemos que estar diríamos todos los responsables en cada materia alineados a la hora de no imponer en una materia y no en otra pues más obligaciones o menos a entidades locales con pocos recursos es decir hay una obligación muy importante de publicidad de información urbanística los planes urbanísticos la gestión urbanística es un tema de interés público hay una acción pública en materia urbanística ahí hay que hacer un esfuerzo importante en materia de cuentas por ejemplo Cibio el año pasado publicó que el 7% de las entidades locales en nuestro país no han rendido cuentas en 2018 2019 y 2020 y 10 entidades locales no han rendido cuentas en su vida a mí eso me parece gravísimo es decir puede existir una entidad local que no rinda cuentas de su gestión pública al órgano de control de las cuentas que no se sepa absolutamente nada de qué ocurre con el dinero que se recibe es decir yo creo que hay problemas mucho más graves que la transparencia y seguramente la planta local de nuestro país es realmente un problema y hay que abordarla porque con 8.000 más de 8.000 100 municipios en nuestro país con pocos recursos para gestionar competencias que seguramente son mucho más importantes que la transparencia que es prestar servicios básicos a tus ciudadanos es realmente un problema lo que pasa es que claro cuando dices es que la transparencia no se cumple dices que el problema es la planta local vamos a esperar que se modifique la planta local para abordar la transparencia y dices bueno pues otros 30, 40, 50 años es adoptar soluciones que suplan las características de esa planta eso es yo estoy totalmente de acuerdo en que esos son los dos focos vamos a modular vamos a adaptar las obligaciones a las necesidades y segundo decidido esto vamos a apoyar a los que tienen menos recursos que yo creo que no no es tan complicado porque no hay no hay tanta exigencia realmente no no es tan complicado hacerlo ahora claro si no le damos importancia a esto es que esto no no va a rular me van a echar en la fe porque estoy casi defendiendo que exista se trabaje más yo creo que en realidad esto no supone un mayor esfuerzo sino supone que el esfuerzo que tienes que hacer sea con cabeza es decir pensando en que esto se tiene que ver esto se tiene que ver el producto de mi trabajo alguien lo puede pedir o en algún momento alguien me puede obligar a mostrarlo y eso yo creo que no existe en la cabeza de los que trabajamos en la administración trabajamos para nosotros las cosas si se tienen que ver nos generan inconveniente nos ponen nerviosos hacen que la silla se tambalee si podemos metemos las cosas en el cajón que nadie nos las pida esto de tener que mostrarlo a todos ponen evidencia como trabajamos si lo hacemos bien mal si administramos bien los recursos eso es lo que nos inquieta entonces bueno hay dificultades en los municipios pequeños yo creo pero hay dificultades en los ministerios vamos a ver los periódicos se llenan todos los días de noticias donde se dice otra vez el ministerio de ha vuelto a denegar la información está demandando por no darla o no ha contestado en plazo pues casi casi es peor entonces bueno me enrollo como las persianas pero para los que vivimos esto como una pasión y parte de nuestro trabajo es verdad que nos inquieta nos preocupa y luego también hay otra cuestión que en el tema la ley de transparencia tiene dos partes la transparencia activa y la pasiva entonces claro tampoco a veces el incumplimiento de la transparencia activa muchas veces se puede suplir y de hecho se está supliendo entonces una entidad local que una entidad local no tenga publicada una determinada cuestión pues que digo que en estos momentos y hasta que consigamos realmente el cumplimiento correcto el derecho de acceso es muy importante y por la vía del derecho de acceso vamos a poder solicitar esa información y yo creo que ahí las entidades locales también están haciendo cada vez más esfuerzo y ahí está costando mucho pero también tenemos que ser conscientes de que los cambios normativos han sido impresionantes es que estamos partiendo de un artículo 37 donde se regulaba el derecho de acceso a la información pública en unos términos que ahí estaban a el otro extremo entonces eso también está costando y bueno exige desde luego mucha mucha formación y mucho tienes razón en eso Berta pero también es verdad que ayer hablábamos verdad del silencio administrativo del porcentaje tan alto de silencio administrativo las reclamaciones que nos llegan precisamente al consejo por silencio administrativo de entidades locales pero justifico otra vez no es por querer es falta por mucho que digamos falta de muchas veces a veces puede ser intención o no lo que decíamos oye pues si no contesto no tengo que fundamentar la denegación pero yo creo que también es muchas veces por la la imposibilidad de es que estamos hablando de ya se ha dicho de entidades muchas veces que la única persona es el secretario y muchas veces es compartido entonces hay veces que bueno pues este tipo de solicitudes las dejamos ahí cuando termine y adjudique este contrato pues a ver si cojo las solicitudes y me pongo a resolverlas Miguel Ángel cuando quieras si nada felicitar a los dos ponentes ¿se escucha bien? sí porque en fin tanto Berta como Joaquín nos habéis trasladado perspectivas muy interesantes y yo simplemente era compartir con vosotros y con todos los aquí presentes una reflexión que nos llama la atención constantemente en las últimas elecciones locales hubo un detalle que a mí me sorprendió personalmente y era el aumento importante de municipios en los que nadie se quería presentar a cargo electo no hemos hablado del fenómeno de la despoblación que yo creo que es un fenómeno social que te arrolla todo el ámbito legislativo normativo con el que hablamos nosotros hay muchos ayuntamientos donde nadie se quiere presentar ayuntamientos chiquitines donde el secretario interventor es el único funcionario y que pues lógicamente son lugares donde económicamente tampoco son lugares muy atractivos y tienen que saber de todo es decir el secretario interventor para mí es uno de los puestos de trabajo más complicados porque aparte de que las normas en general están pensando muchas veces en grandes administraciones no solamente la ley de transparencia sino en general pues ellos tienen que cumplir en muchos ámbitos mucha legislación sectorial y saber de todo aunque sea un ayuntamiento chiquitín y cumplir con mil obligaciones formales y luego es verdad que la población de los municipios se va vaciando cada vez son personas más mayores ahora se intenta impulsar que los jóvenes vayan con nuevas tecnologías las entidades financieras han abandonado a los municipios y en este aspecto pues yo creo que la transparencia y aquí lo habéis reflejado muy bien es en algunos casos por falta de medios por falta de voluntad en el ámbito local en mi experiencia la gente se conoce en el ámbito local municipal mucho personaliza mucho los problemas y hace que muchas veces pues no se objetive lo que decías tú la falta de conciencia de rendir cuentas la Cámara de Contos de Navarra en el último informe llama la atención de la tardanza de los municipios en rendir las cuentas incluso se contempla legalmente poder retraer la participación que tienen en claro plantear esos extremos en el ámbito local pues para que cumplan con la transparencia parece un poco a lo mejor desproporcionado pero es verdad que bueno pues la reforma de la planta local es una asignatura a mi modo de ver pendiente en España es dolorosa nadie quiere que el municipio desaparezca nadie quiere que su referente pues se mancomune o se asocie con otros pero es verdad que asistimos a la dificultad de gestionar miles miles de entidades locales con escasos medios y al final resulta que cuando hablas con el funcionario muchas veces por teléfono mira yo hago lo que puedo vengo un día a la semana pues publicarnos como incumplidores donde nos tengáis que publicar yo es que ni sé subir esto al portal en fin son dificultades muchas veces unidas a falta de conciencia y a una realidad que yo creo que se acaba imponiendo y es que o hay una política general de fomento de mantener a la gente en estas entidades locales o se van abandonando se van muriendo por decirlo de una forma expresiva yo creo que por poneros un ejemplo en la comunidad valenciana se aprobó una ley en el 2015 que aumentó las obligaciones básicas de la ley estatal del 2013 y las incrementó también para las entidades locales bueno pues ahora con la nueva ley que se aprobó en el 2021 ha habido un retroceso porque las entidades locales si ya no cumplían las del estado las nuevas que se impusieron en la normativa autonómica tampoco y el legislador valenciano decidió a mi juicio de manera también errónea porque hay muchas entidades locales que son pequeñas y medianas que pueden cumplir otra cosa estamos hablando de las pequeñitas de menos de mil habitantes pero ahí decidió el legislador volver al régimen básico de la ley de transparencia del 2013 que en mi juicio bueno pues deja fuera muchas entidades locales que sí que pueden y tienen medios pero yo creo que aquí un poco es difícil que podamos solucionar el problema de la transparencia si no solucionamos los problemas generales del mundo local desde tantas perspectivas totalmente de acuerdo sí lo que pasa es que después se le echa muchas veces la culpa de la transparencia y el resto de los males también es decir hay que solucionar estas cuestiones y después efectivamente la transparencia y algunas veces dicen por culpa de la transparencia no tenemos algunas cosas a la transparencia no le vamos a echar tantas culpas yo querría romper una lanza y seguramente Berta también en favor de entidades locales muy chiquitas que lo hacen muy bien y yo por eso siempre digo oye si esto se lo hacen ¿por qué no puedes tú? yo siempre pienso en un ayuntamiento de 300 habitantes de Cataluña que Mapa Infopartiva es un proyecto es un ranking diríamos de transparencia pública local por comunidades autónomas cuando se hace esta evaluación en Cataluña pues les reconocieron como un gran ayuntamiento con 300 habitantes donde el alcalde dijo yo soy agricultor esto es lo que nosotros cobramos que no cobramos absolutamente nada y este es nuestro municipio con estos cuatro datos indicadores y que es suficiente es decir no pueden contar mucho más porque tampoco hay mucho más es decir eso es lo que yo creo que hay que reconocer y hacen bien Mapa Infoparticipa Universidad Autónoma de Barcelona en reconocer ese tipo de iniciativas porque dicen oiga puede ser que no lleguen a todo pero lo intentan y esto es lo que publican y la gente no pide más pues con esto es suficiente o sea no pensemos que les vamos a pedir unas visualizaciones complejísimas la aplicación de a dónde van mis impuestos de Cibio que es fabulosa que no que no no les va a costar o sea cero eso sí como dice Berta si tienen al menos una página web gestor de contenidos lo hemos aprendido todos pero a la fuerza o sea yo con toda mi experiencia yo fui director general no tuve relación de puestos de trabajo y tuve tres personas y eran las tres personas que estaban allí que les pilló nos ha llegado este señor y vamos a tener que trabajar en esto y a mí me enseñaron cómo funciona un gestor de contenidos y el director llevaba la huella normativa de toda la comunidad porque cargaba los documentos es decir si yo con mis conocimientos puedo hacerlo casi puede hacerlo cualquier persona sin necesidad ni siquiera de que sea el funcionario que va por allí dos días a la semana el propio alcalde o un concejal a lo mejor pueden coger y porque después con el smartphone y con el ordenador vaya si nos apañamos sacamos un billete de avión reservamos en booking es decir vamos a ver vuelvo a atravesar lo mismo esto es importante si yo decido que esto es importante en mi entidad local los cuatro datos tengo que ser capaz de hacerlo como pueda pero yo creo que esa convicción es la que falta pero falta en todos los sitios o sea a nivel local quizá es donde ahora lo analizamos y lo vemos como muy visible pero a otras altas instancias donde se presupone conocimiento y medios también sucede en mayor medida seguro y va a ser una consideración en línea de lo que estáis hablando coincido plenamente contigo Joaquín y con la doctrina en que desde el punto de vista ético jurídico es inaceptable crear ciudadanos de segunda categoría en la ley contemplando pues la realidad de los pequeños municipios etcétera etcétera pero la realidad va por otro camino concretamente yo vivo en Uterga un municipio de 170 habitantes que tiene ayuntamiento obviamente pero el ayuntamiento está todo el día cerrado no tiene ni administrativo para atender más a las 10 de la mañana a las 11 a las 12 a la 1 lunes o viernes siempre está cerrado tiene un secretario que atiende un montón de municipios que nunca está tampoco etcétera etcétera y 0 0 0 no publican absolutamente nada el alcalde bastante tiene que concluir a sus vacas esa es la realidad ¿no? en mi municipio y yo en ese sentido me considero no ciudadano de segunda de tercera categoría ¿no? a la hora de poder acceder a la información de que pueda ofrecerme el ayuntamiento etcétera porque es imposible te la dé ¿no? y esta es una realidad además inamovible la solución está obviamente como habéis comentado con que en este caso el gobierno de Navarra o la mancomunidad ¿no? de correspondiente o el gobierno de Navarra de apoyo técnico apoyo económico a ese municipio para que pueda cumplir sus obligaciones de publicidad activa ¿no? ¿cuál sería en mi criterio la solución práctica para que el ayuntamiento de Euterga no solamente cumpla sus obligaciones de publicidad activa sino si un vecino vamos a las 10 de la mañana a hacer una gestión o a entregar un papel y nos atienda alguien ¿no? y no selle el papel que no lo podemos hacer pues que que el gobierno de Navarra pues financiase un administrativo que vaya todos los días al ayuntamiento pues unas horas determinadas a hacer esa labor entre y la labor también como bien dices tú porque el ayuntamiento de Euterga por supuesto en publicidad activa poca información tiene que colgar ¿eh? pues porque los presupuestos un contrato que hace al año para las fiestas y cuatro cosas más ¿no? pero alguien alguien tiene que colgar eso como no lo va a hacer el alcalde pues ese administrativo podría hacerlo bueno esa obligación que el gobierno de Navarra ya la tiene desde que entró en vigor la ley de 2018 ¿eh? la vigente ley de 2018 hace cinco años que la ley le dice al gobierno de Navarra pongan medios técnicos y económicos suficientes para que los ayuntamientos puedan cumplir ¿lo ha hecho el gobierno de Navarra? no ¿eh? para mí es una realidad inamovible inamovible que dentro de diez años ¿eh? dentro de diez años el ayuntamiento de Euterga seguirá igual que hoy no tendrá administrativo nadie le financiará una persona que pueda hacer esa labor y dentro de diez años seguirá sin tener portal de transparencia esta es una realidad cierta inamovible para mí ojalá me equivocase pero no creo que me equivoque ¿no? bien partiendo de esta realidad pues desde un punto de vista purista constitucional la ley es igual para todos es inaceptable que la ley contemple ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría ¿vale? desde un punto de vista constitucionalista estoy claro vulneraría el principio de igualdad de la constitución pero la realidad va por otro camino yo creo que es hipócrita es decir en la ley lo tenemos solucionado después en la práctica ya sabemos que no funciona ni va a funcionar nunca ¿no? va no importa ¿no? con resolverlo en la ley todo arreglado ¿no? es pura hipocresía yo creo que es más honrado incorporar a la ley ciudadanos de segunda categoría decir ¡ay! pero es que vulnera la constitución ¿eh? contemplar la ley ¿y qué? que vulnera la constitución ¿y qué? ¿y qué? si los poderes públicos estamos vulnerando la constitución todos los días cientos de veces cientos de veces pues una más ¿eh? pero somos más honrados ¿eh? no es algo que esté totalmente yo por ejemplo en la reforma que queremos hacer de la ley foral de transparencia me gustaría contemplar tres niveles de obligaciones ayuntamientos de más de 5.000 habitantes prácticamente parecidos a todas ¿no? ayuntamientos de 500 a 5.000 habitantes reducirles las obligaciones para ajustarlo más a su realidad y ayuntamientos de menos de 500 habitantes que en Navarra entidades locales de menos de 500 habitantes son al 90 y tantos por ciento liberarles 100% de obligaciones de publicidad activa ¿eh? es muy duro lo que dices ¿no? creas una desigualdad tremenda etcétera pero soy realista y honrado yo Juan Luis no lo tengo muy claro ¿no? pero bueno esta es mi mi consideración yo Juan Juan Luis no sé si comparto lo que has dicho ya lo discutiremos en el consejo seguro soy un bárbaro no bueno sí pero hay una solución de verdad en Aragón que no es que hagamos magia tenemos tantas o más entidades lo comentaba ayer de 50 habitantes y que se les ofreció en la ley y ha servido fenomenal es decir lo ha dicho antes Joaquín es que estas entidades tan pequeñas como tu Uterga es Uterga que no abren lo de que abran no tengo la solución inmediata pero los 5 o 6 documentos esenciales que no son otros que su presupuesto el acta de algún pleno que celebren y la ejecución la tienen que mandar por ley a un órgano de la administración autonómica que en mi casa se llama Dirección General de Administración Local y lo que hacemos es que firman un convenio que es un documento de un párrafo en el que autorizan a que desde la Dirección General de Administración Local en el portal colguemos ese enlace y tenemos al 33% de municipios en Aragón que están cumpliendo sus obligaciones de publicidad activa por esa vía tenemos un mapa muy parecido del que nos ha enseñado Berta y todos aquellos municipios que han querido que son muchos porque hasta hace poco no tenían ni red wifi en el municipio ahora ya sí podemos decir que el 100% de municipios de Aragón les ha llegado por fin la banda pero lo están haciendo así es decir no tienen que hacer nada es lo que hacen cada año cuando lo mandan al local saben que en ese momento se publica en el portal que hay que entrar a verlo desde el portal del gobierno de Aragón cierto es pero cumplen luego ahí hay esperanza esa es la solución perfecta yo el 33% prefieren tener su propia página web nos ha salido esa cifra tan estupenda 33% han preferido tener su página web 33% prefieren hacerlo a través de las diputaciones provinciales porque siempre lo han hecho así y el 33% nos autorizan al portal a capturar esa información de local y subirla a la página pero yo quería decir otra cosa eso era para dar esperanza y ahora va lo más amargo ayer lo comentábamos habéis hablado mucho de publicidad activa pero yo creo que cada vez más lo que le llega a la ciudadanía es que le respondan a sus solicitudes de información eso es lo que genera yo creo la frustración máxima no ver que no te contestan yo decía en Aragón un 75% comentabais en Navarra incluso el 90% me pareció entender y fijaos detrás de eso por supuesto que hay falta de medios no lo dudo falta de tiempo falta de a quien preguntar yo recibo montones de llamadas de secretarios y secretarias a los que intento ayudar en las respuestas pero también tenemos muchos comportamientos patológicos algunos que yo califico de divertidos y otros muy patológicos ejemplo de divertido que se nos repite continuamente en los informes al consejo pero como le voy a dar la información si no es del pueblo como os lo digo primer argumento si no es del pueblo si sus padres se fueron hace 50 y tantos años a Cataluña y ni vienen por aquí dices pero que me estás contando como argumento para no responder una solicitud de derecho de acceso que no es del pueblo y segundo muy patológico y reciente de esta semana municipio que tiene una partida presupuestaria importante la más importante del año para las fiestas patronales año 2020 año 2020 por pandemia se suprimen las fiestas patronales pero se gasta no solo lo presupuestado sino un 10% más vecino que quiere tener acceso a las facturas que acrediten el gasto que evidentemente no fue en fiestas patronales de esa partida presupuestaria y el secretario me llama todas las semanas que ya me desborda diciendo que él tiene las facturas preparadas pero que el alcalde no le deja mandarlas y esa es una situación patológica que no hemos nombrado estos dos días pero que es muy frecuente en las entidades locales ¿no? Máximo responsable alcaldesa que no cree en absoluto en la transparencia o vete a saber que hay en esas facturas desde luego fiestas patronales no porque no hubo de eso tampoco hemos hablado es decir falta de medios lo que queramos falta de convicción de los empleados públicos y bloqueo del político de turno que también lo sufrimos en las comunidades autónomas pero allí pues lo que te lloran los secretarios es que yo quiero cumplir yo he hecho vuestros cursos y me habéis convencido pero el alcalde no quiere que salgan esas facturas del municipio fin yo creo que eso es totalmente cierto pero bueno yo creo que sucede a todos los niveles como tú dices es verdad que la repercusión de un incumplimiento de ese calado a nivel autonómico es mayor porque en los medios tiene reflejo es verdad que a nivel local imaginemos el ayuntamiento de Uterga que nos decía Juan pues no tiene absolutamente ninguna repercusión salvo el cabreo del que pide y no lo obtiene y muy buena la cuestión que tú cuentas dice pues si usted no es del pueblo ¿por qué viene aquí a pedir nada? y si es del pueblo de Allaón y te cuento eso es peor pero es verdad que ese y ahí viene un poquito la falta de ya no tanto de convicción sino de conocimiento todavía hay mucha gente y nos pasa a todos al cabo del día que dice hay que ser interesado para pedir una información cualquier persona puede pedir cualquier cosa la gente se sorprende pero no necesita ser que no 10 años llevamos así nos quedan otros 10 como mínimo y otros 10 más eso todavía hay que trabajarlo cuando uno se compara con otros países al final Anabel me dice muchas veces que soy un cenizo y que es verdad que en 10 años se ha conseguido mucho hay que reconocer que no todo es malo y que es verdad que los que trabajamos en esto querríamos ir más rápido y quizá Juan tenemos esa percepción es decir un presidente de un consejo de transparencia o un director responsable de transparencia siempre quiere que lo suyo sea lo más importante y esté ahí pero es verdad que la transparencia normalmente te lo encuentras al final de la lista después de haber visto las cuentas contratos subvenciones y dice uy transparencia parece la podían haber puesto al principio y decir todo esto que vamos a ver a continuación hay que hacerlo de forma transparente es que esto no es una materia es un principio no tenemos que cumplir con la ley si no tenemos que hacerlo de forma transparente también pues vamos a verlo al principio para después ya ver todas las cosas con el enfoque de la transparencia la rendición de cuentas pero me temo que vamos a tener que esperar Juan que seguro que sí que lo ves lo de Euterga seguro que sí hay otros ayuntamientos pequeñitos también yo tengo el recuerdo del que empecé mi ejercicio profesional un pequeño pueblo del Pirineo Navarro que desde luego allí la oficina estaba abierta pero sobre todo es que en horas también que estuvieran cerradas y eso creo que pasa en todos los pueblos pequeños el alcalde y el secretario como vivan en el pueblo son el alcalde y secretario 24 horas al día o sea que hay el acceso a la a la prestación del servicio porque ahí no se distingue también es cierto que tiene de bueno y de malo esa cercanía así que te animo un poco pero el alcalde sí luego te pasamos Miguel Ángel vale yo otra vez desde el chat trasladaros a la mesa y a todos los comentarios que hace Coldovique Uriarte Ruideguino que conocéis señala que en la ley vasca de instituciones locales son los ayuntamientos de menos de dos mil habitantes y los consejos los que no tienen obligación de publicar la información que añade a la básica esta ley en función del tamaño establece la ley un plazo diferente para el cumplimiento de dichas obligaciones la ley de instituciones locales de Euskadi es muy exigente muy adaptada a la realidad local y muy adelantada a su época también señala que las reclamaciones de entidades locales que llegan a nuestro órgano de garantía no son de ayuntamientos pequeños sin medios son silencios administrativos de ayuntamientos de medio tamaño y se gastamos mucho dinero las administraciones en herramientas propias que se podrían compartir herramientas comunes autoconfigurables para cada tamaño o especificidad o compromiso con la transparencia y al no compartir luego hay que gastar para interoperar y entonces sí que los ciudadanos son de primera o de segunda porque encontrar la información de cada sitio requiere una habilidad y una paciencia ya no está de moda ni en los planes prioritarios la transparencia yo eso sí que me he dejado al comentarlo esa cuestión sí que hay una hay una transitoria que es verdad contiene muchas más obligaciones que las del 2013 pero la transitoria va modulando en función del tamaño de entidad local y para las de menos de dos mil habitantes y creo que para los los consejos creo que quedaban también excluidos de la aplicación de pero de ese plus no de la legislación estatal sino de ese plus competencial pero luego también añade que eso no está para que si realmente tienen medios y capacidad pues cumplan las previsiones legales Sí nada más apuntaros antes del descanso al hilo de lo que Anabel ha comentado de casos así curiosos en fin a mí por ejemplo cada vez que hay elecciones ahí en el defenso del pueblo pues notas muy bien los ayuntamientos donde han pedido muchas veces los concejales que sabéis que los concejales tienen un derecho fundamental de acceder a la información pública reforzado pero que en la práctica pues respuestas de estas de mire no le contesto como usted no me contestó mientras yo fui concejal de la oposición y por escrito firmado eso pues es por desgracia muy habitual también y luego un poco lo que os decía del secretario interventor que para mí es uno de los puestos de trabajo más complicados es que el complemento específico se lo pone el alcalde es decir no hay ni un caso ni dos de auténtica persecución o acoso al interventor o al secretario que quiera hacer su trabajo y la verdad es que al final se acaban marchando se acaban huyendo porque esto es una realidad también y un poco al hilo de lo que comentaba Berta de la implantación de la administración electrónica hay un fenómeno que también te sorprende porque enlazándolo con lo de la publicidad activa es que ahora hay ayuntamientos que ya disponen de cierta plataforma de gestión electrónica de los expedientes y muchos concejales les gustaría tener acceso a través de esas plataformas a información bueno pues sistemáticamente con el tema de la protección de datos y demás se les deniega con lo cual entran en la espiral de no usted pida la información ya le contestaré no tengo medios y te das cuenta como la administración electrónica en muchos sitios no ha llegado pero es que donde ha llegado tampoco está sirviendo para permitir que los concejales tengan más acceso a la información ¿no? otra respuesta que también te sorprende es cuando te contestan no le facilito la información porque usted va a acudir a la prensa como si la información efectivamente uno la quisiera para colgársela en su comedor y no para hacer una crítica es verdad que al revés también se manipula entre comillas la transparencia cuando muchos concejales la utilizan simplemente para a lo mejor sacar una noticia en la radio en la prensa y te vienen a decir es que no abren ni su correo electrónico para poder verla ¿no? porque se hace como una utilización muy política pero bueno estos son factores que en fin por arrojar esperanza hay que seguir lidiando como tú decías Joaquín después de tantos años hay mucha gente que aún todavía no sabe ni que tenga ese derecho a poder pedir acceso a la información pero yo creo que también hace falta y eso nos lo dará en los años esa mayor democratización no formal de cada cuatro años ir a votar sino diaria en las entidades locales de saber que el concejal de la oposición está para ejercer un trabajo de control no para intentar quitarte el poder ¿no? Yo creo que en lo que estamos de acuerdo los que estamos aquí y allí es que los secretarios interventores son súper hombres súper mujeres que la verdad tienen un trabajo algunos de ellos cuando se marchan del ayuntamiento y pasan a trabajar a una administración grande dice al menos hay gente hay compañeros la responsabilidad se reparte allí soy yo el único y encima en algunos casos pues con la conflictividad natural que se genera con los órganos políticos que ahí es el alcalde o los dos concejales que tienes alrededor que no entienden efectivamente que una factura se tiene que entregar porque es un gasto público ¿no? Entonces yo creo que ellos son nuestra esperanza a ser posible que sean el mayor número cada vez más porque son los que se necesitan en las entidades para entender también o hacer explicar a los que pasan cada cuatro años por allí que esto es importante si no no va a servir de nada así que si nos están escuchando los habilitados los funcionarios interventores secretarios gracias y ánimo o sea las dos cosas agradecidos eso es eso es importante si hombre indudablemente es una cuestión de recursos de apoyo has dicho de modular y sobre todo de apoyar nos tocará apoyar a todos pero comentaba yo creo que ayer ¿no? quienes somos los agentes aquí de la transparencia ¿no? que somos todos todos pero tenemos que tener esa visión es cuestión de cultura si seguimos teniendo que la visión es que carga de trabajo me supone y no el ciudadano tiene y la ciudadana tienen derecho a conocer se nos olvida el punto desde donde tenemos que mirar pues nos sigue costando fue la ley de la navarra del 2012 la estatal del 13 estamos a mediados del 2023 estamos a mediados del 2023 y me consta bueno en los portales de las comunidades autónomas también adolecemos de muchos errores y de faltas y de cuestiones pero hablaba hace unos días en Santander con nuestra compañera Alicia de Cantabria que tienen ellos un portal claro como también uniprovencial un portal que ponen a disposición de las entidades locales y me decía claro que es que luego la herramienta ya la tienen pero hay que alimentarla al final es lo que digo nos afecta a todos todos los que estamos allá en nuestra manera de trabajar tenemos que ser conscientes de que este documento que estamos o este acto debe ser luego publicado pues es que en el proceso de nuestro trabajo ese es un elemento más y lo tenemos que publicar y como digo y parto de la de la afirmación que todos los portales adolescente y adolecemos de bueno pues de de fallas ¿no? ¿alguien más quiere? Ah bueno si es mira voy a aprovechar voy a aprovechar que lo tengo aquí es verdad se está elaborando precisamente como antes hecho ayer hice referencia a la ordenanza tipo que se hizo en el 14 entonces se está trabajando ahora en una nueva ordenanza tipo que se está trabajando creo que en octubre va a haber una reunión el 24 también para reflexionar ya concretamente como Joaquín es esa ese guante amable y suave yo lo del látigo lo retiro no sé lo del guante ha quedado como bueno pues no sé que termino utilizar bueno pues Joaquín el látigo el látigo sí sí eso es ¿qué nos cuentas? bueno el 24 de octubre tenemos un encuentro bueno todo esto empezó el año pasado con un encargo para redactar una nueva ordenanza tipo de transparencia que para los que no lo sepáis es un texto modelo de norma reguladora de la transparencia que la FEMP aprueba para ofrecérselo a todos los ayuntamientos como punto de partida para elaborar sus propias ordenanzas como es un texto elaborado por la FEMP no tiene fuerza normativa pero sí que es un modelo que sirve para aprobar las normas de transparencia por parte de cada ayuntamiento es un muy buen punto de partida porque es un punto de partida exigente lo fue el texto del año 2014 y esperemos que lo sea el de 2023 empezamos con su elaboración en diciembre del año pasado una reunión que mantuvimos en Orense en la diputación provincial nos juntamos allí varias personas a mí me gusta mucho insistir que también había personas de la sociedad civil había representantes de los medios de comunicación donde Access Info Europe iba a asistir también su directora ejecutiva pero no pudo finalmente pero el 24 de octubre es la segunda oportunidad ya donde nosotros vamos a devolver el trabajo que hemos hecho durante estos meses para diríamos encontrar o recoger ahí la impresión el feedback dicen los anglosajones la impresión obviamente de los que nos nos leen respecto a si nos hemos quedado cortos o nos hemos pasado de frenada o esto es correcto o tiene alguna carencia o alguna falla como dice el 24 de octubre hay una cita para todos y todas las que queráis asistir pues tenéis la posibilidad de hacerlo va a ser muy dinámica porque va a haber personas de neutral de maldita que son medios digitales de comunicación muy activos en este ámbito también habrá un periodista de público Helen también asistirá y Javi si podéis vosotros estar también entonces ya completamos diríamos el guiso sociedad civil medios de comunicación personas que trabajamos en la administración pública a ver si nos ponemos de acuerdo en un texto que sea un texto del año 2023 y que sea ajustado también a las necesidades y disponibilidades de cada uno menos mal que Anabel me lo apunta porque si no se me pasa pero en ese texto por primera vez se establece la previsión de que ayuntamientos chiquitos puedan tener un régimen diferente obviamente esto dependerá de si en la comunidad autónoma que toque se aplica o no la ley autonómica pero si se aplica la ley estatal cabe la posibilidad de que ayuntamientos chiquitos se queden diríamos en ese nivel de obligaciones de pulidad activa estatal y sean sus propios órganos de gobierno los que decidan en su caso incorporar nuevos contenidos eso va a estar en la ordenanza tipo y yo creo que es una buena solución un punto de partida incluso está para que debatamos a un nivel mayor que el local sobre si ese tiene que ser el modelo que también hemos propuesto en el grupo de trabajo en modificación de la ley estatal o es un modelo erróneo fallido o que no debemos de acoger 24 de octubre quienes nos estén escuchando los que estéis aquí queréis participar incluso vosotros estudiantes oye que somos todavía un poco carrozas y a lo mejor estamos hablando aquí de temas que a vosotros os interesa poco o nada la voz joven es importante sois los ciudadanos adultísimos del futuro ahora sois muy jóvenes y estáis en el momento de aprender de aportar de opinar de protestar o sea que esto también es importante si no nosotros estamos haciendo un trabajo de laboratorio que a lo mejor no tiene ningún interés para vosotros que sois también ciudadanos activos entonces también necesitamos esa voz esa voz no solamente de los más maduritos sino de los jóvenes porque a lo mejor pensáis esto de la transparencia y la rendición de cuentas no tiene interés estoy seguro de que penséis que es importante así que esperamos a todo el mundo no sé si cabremos todos pero haremos un hueco y nos quedamos de pie si hace falta sí antes de que acabe mañana precisamente se constituyen los nuevos órganos de gobierno de la FEM no sé si Berta tiene que ir a Madrid o no pero se constituye la nueva junta de gobierno de la FEM el pleno etcétera a partir de entonces bueno se vuelve a constituir diríamos la red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana con sus órganos rectores ojalá Berta pudiera estar así que Berta cándídate por favor porque ya tendremos mucho ganado y octubre reunión yo creo que en noviembre o diciembre con suerte tendremos nueva ordenanza tipo y será otro hito más diríamos en toda esta historia bueno pues no sé si alguien más quiere decir algo si no pues igual descansamos ya que ha sido una primera sesión la más interesante y descansamos descansamos un poco y volvemos a las 12 gobierno de Navarra Navarroako Gobernua Gobernua Gobernua